Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Daniel Wenchú, Fernando Quirós, Tage Comics y a los miembros del canal, Bruch 135, Agustín Reyes, Nachica Elum, Francisco Domínguez. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que además de tu comentario y tu like, también puedes apoyar el canal de tu tío Batsy haciéndote miembro de la comunidad. Los precios van desde 20 pesitos. Aunado a ello, ya que regresó la monetización, también podrías ver uno o dos comerciales durante la reproducción. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. 1. El bajo relieve de arcilla No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de los infinitos. Y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias que siguen sus caminos propios no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá la realidad y a la endeble posición en que ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación. O huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la oscuridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos, que me estremecen cuando pienso en ellos y me enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos. En este caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre llevar a cabo esta unión. Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido también no revelar lo que sabía y que si no hubiese muerto repentinamente, habría destruido sus notas. Tuve por primera vez conocimiento de ese asunto en el invierno de 1926 o 1927, a la muerte de mi tío abuelo George Camel Angel, profesor oronario de lenguas temáticas en la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. El profesor Angel era una autoridad bastante conocida en materia de antiguas inscripciones y a él habían recurrido con frecuencia a los conservadores de los más importantes museos. Muchos deben, por lo tanto, recordar su desaparición acaicida a la edad de 92 años. Las oscuras razones de su muerte aumentaron aún más el interés local. El profesor había muerto mientras volvía del barco de Newport y, según afirman los testigos, luego de recibir el empellón de un marinero negro. Este había surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes situados en la falda bruta de la colina que une los muelles a la casa del muerto en Williams Street. Los médicos incapaces de descubrir algún desorden orgánico concluyeron luego de un perplejo cambio de opiniones que la muerte debía atribuirse a una oscura lesión del corazón, determinada por el rápido ascenso de una cuesta excesiva empeinada para un hombre de tantos años. En ese entonces no vi ningún motivo para disentir de ese diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas. Y algo más que dudas. Como heredero y albacea de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo examinara sus papeles en cierta tensión. Trasladé con ese propósito todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston. El material ordenado por mí será publicado en su mayor parte por la Sociedad Americana de Arqueología, pero había una caja que me pareció sumamente enigmática y sentí siempre repugnancia a mostrársela a otros. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero que el profesor llevaba siempre consigo. Logré abrirla entonces. Pero me encontré con otro obstáculo mayor y aún más impenetrable. ¿Qué significado podía entender ese curioso bajo relieve de arcilla y esas notas fragmentos y recortes de viejos periódicos? ¿Se había convertido mi tío en sus últimos años en un devoto de las más superficiales imposturas? Resolvió buscar el excéntrico escultor que había alterado la paz mental del anciano. El bajo relieve era un rectángulo tosco de dos centímetros de espesor y de unos treinta o cuarenta centímetros cuadrados de superficie, indudablemente de origen moderno. Los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos ni por su atmósfera ni por su sugestión, pues aunque la rareza del cubismo y el futurismo sean numerosos y extravagantes, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica. Y la mayor parte de los dibujos parecía ser ciertamente alguna especie de escritura. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla ni sospechar siquiera alguna remota relación. Sobre estos supuestos jeroglíficos había una figura de carácter evidentemente representativo. Aunque la ejecución impresionista impedía comprender su naturaleza, parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o de una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Si digo que en mi imaginación algo extravagante se representó a la vez un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser extravagante humano, no traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos. Pero era el contorno general lo que la hacía más particularmente horrible. Detrás de la figura se esbozaba una arquitectura ciclopea. Las notas que acompañaban a este curioso objeto, además de unos recortes de periódicos, habían sido escritas por el profesor mismo y no tenían pretensiones literarias. El documento en apariencia más importante estaba encabezado por las palabras El culto de Cthulhu. Escrituras cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar todo error en la lectura de un nombre tan desconocido. El manuscrito se dividía en dos secciones. La primera tenía el siguiente título. 1925 Sueño y obra onírica de H.A. Wilcox Thomas Street 7. Providence R.I. Y la segunda informe del inspector John R. R. Grace Bimble Street 121 Nueva Orleans a la Sociedad de Americana de Arqueología 1928 Notas del mismo y del profesor Webb. Las otras notas manuscritas eran todas muy breves. Relatos de sueños curiosos de diferentes personas o citas de libros y revistas teosóficas. Principalmente la Atlántida y la Lemuria perdida de W. Scott Elliot. Y el resto, comentarios acerca de la supervivencia de las sociedades y cultos secretos, con referencia a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos como la rama dorada de Fraser y el culto de las brujas en Europa occidental de la señora Murray. Los recortes de periódicos aludían principalmente a casos de enajenación mental y a crisis de demencia colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Parece que el primero de marzo de 1925 un joven delgado, moreno, de aspecto neurótico y presa de una gran excitación había visitado al profesor Angel con el singular bajo relieve de arcilla. Entonces, todavía fresco y húmedo, en su tarjeta se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox y mi tío había reconocido en él al hijo menor de una excelente familia con la que estaba ligeramente relacionado. Wilcox, que desde hacía un tiempo estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en un hotel de Flioteliz muy cerca de esta institución. Era un joven precoz de genio e indudable, pero muy excéntrico. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños extraños que se complacían relatar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba simplemente raro. No había frecuentado nunca a los de su clase y poco a poco había ido retirándose de toda actividad social. Actualmente solo era conocido por algunos estetas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de percibar su conservadurismo, lo había desahuciado. En aquella visita, decía el manuscrito, el escultor había pedido bruscamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para identificar los jeroglíficos. El joven hablaba de un modo pomposo y descuidado que impedía simpatizar con él. Mi tío le respondió con sequedad, pues la evidentedad de la tablilla excluía toda posible relación con las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox, que impresionó bastante a mi tío como para que la reprodujera palabra por palabra, tuvo ese énfasis poético que caracterizaba sin duda su conversación habitual. Es nueva, es cierto, le dijo, pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades y los sueños son más viejos que la cabilosa tiro, la contemplativa esfinge o Babilonia, guarnecida de jardines. Y comenzó a narrar una historia desordenada que de pronto despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró febrilmente interesado. La noche anterior había habido un leve temblor de la tierra, el más violento de los que habían sacudido a Nueva Inglaterra en esos años últimos, que había afectado terriblemente la imaginación de Wilcox. Ya en cama y por primera vez en su vida, había visto en sueños unas ciudades y copias de enormes bloques de piedra y gigantescos siniestros monolitos de un horror latente que exudaban un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos y de las profundidades de la tierra. De algún punto indeterminado, venía una voz que no era una voz, sino más bien una sensación confusa que solo la fantasía podía traducir en sonidos y que trató de expresar por medio de esta unión de letras casi impronunciables. Cthulhu Esta mezcla de letras fue la llave del recuerdo que excitó y perturbó al profesor Anjo. Interrogó al escultor con una minuciosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajo relieve que el joven había estado esculpiendo en sueños. Vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío, mi tío achacó a su avanzada edad. Muchas de sus preguntas le parecieron un poco fuera de lugar a su visitante especialmente aquellas que trataban de relacionar a este último con sociedades y cultos extraños. Y Wilcox no pudo entender por qué mi tío le prometió repentinamente guardar silencios y admitía ser miembro de una de las tan numerosas sectas paganas o místicas. Cuando el profesor quedó al fin convencido de que Wilcox ignoraba de veras toda doctrina o cultos secretos le suplicó que no dejara de informarle acerca de sus sueños. Esta petición dio sus frutos pues a partir de esa primera entrevista el manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas cuyo tema principal era siempre subterránea que gritaba una y otra vez en enigmáticos y sensibles impactos algo indestructible. Los dos sonidos que se repetían con más frecuencia eran los representados por las palabras Cthulhu y React. El 23 de marzo continuaba el manuscrito Wilcox faltó a la cita. Una investigación realizada en el hotel reveló que había sido atacado por una fiebre de origen desconocido y que lo habían llevado a casa de sus padres en Waterman Street. Se había puesto a gritar en medio de la noche despertando a varios artistas que vivían en el mismo hotel y desde entonces había pasado alternativamente de la inconsciencia al delirio. Mi tío telefoneó enseguida a la familia y desde ese momento siguió de cerca el caso yendo a menudo a la oficina del doctor Tovey en Taylor Street médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox alimentaba aparentemente extrañas imágenes. El doctor se estremeció al recordarlas. No solo incluían una repetición de los sueños anteriores sino también una criatura gigantesca de varios kilómetros de altura que caminaba o se movía pesadamente. Wilcox nunca la describía en todos sus detalles pero las pocas e incoherentes palabras que recordaba el doctor Tovey convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado representar. Cuando Wilcox se refería a su obra añadió al doctor caía enseguida invariablemente en una especie de letargo. Cosa rara. Su temperatura no estaba nunca por encima de lo normal. Sin embargo su estado se parecía más al de una fiebre violenta que al de un desorden del cerebro. El 2 de abril a las 3 de la tarde la enfermedad cesó de pronto. Wilcox se sentó en la cama asombrado de encontrarse en casa de sus padres e ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Como el médico declarara que estaba curado a los 3 días volvió a su hotel. Pero ya no le fue de ninguna utilidad al profesor Angel. Junto a su enfermedad se habían desvanecido todos aquellos sueños y luego de oír duramente y durante una semana los relatos inútiles e irrelevantes de unas muy comunes visiones mi tío dejó de anotar los pensamientos nocturnos del artista. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito pero las abundantes notas invitaban de veras a la reflexión. Sólo el escepticismo inveterato que constituía entonces mi filosofía puede explicar mi persistente desconfianza. Las notas describían lo que habían soñado diversas personas en el mismo periodo en el que el joven Wilcox había tenido sus extrañas revelaciones mi tío parecía había organizado rápidamente una vasta encuesta entre casi todos aquellos a quienes podía interrogar sin parecer impertinente pidiendo que le contaran sus sueños y le comunicaran las fechas de todas las visiones notables las relaciones habían sido variadas así como las reacciones pero el profesor recibió más respuestas que las que hubiese obtenido cualquier otro hombre sin la ayuda de un secretario aunque no conservó la correspondencia original las notas formaban un completo y significativo resumen la aristocracia y los hombres de negocios la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra dieron un resultado casi completamente negativo aunque hubo algunos casos pocos de informes de impresiones nocturnas siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril periodo de delirio del joven escultor los hombres de ciencia no fueron tampoco muy afectados aunque por lo menos cuatro bajas descripciones sugerían la visión fugaz de extraños paisajes y uno de ellos hablaba del temor o algo anormal las respuestas más pertinentes procedían de artistas y poetas que si hubieran podido comparar sus notas habrían sido presas del pánico ante la falta de las cartas originales llegué a sospechar que el compilador había estado haciendo preguntas insidiosas o había deformado al texto de la correspondencia para corroborar lo que había resuelto ver por eso persistía en la creencia de que Wixcox conociendo de algún modo los viejos documentos reunidos por mi tío había estado engañándolo estas respuestas de los artistas narraban una perturbadora historia entre el 28 de febrero y el 2 de abril gran parte de ellos había tenido sueños muy curiosos que habían alcanzado su máxima intensidad en el tiempo del delirio del escultor una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes de los descritos por Wilcox y algunos confesaban su terror ante una criatura gigantesca y sin nombre un caso que las notas describían con énfasis era particularmente triste el sujeto un arquitecto muy conocido algo inclinado al holgutismo y a la teosofía se volvió completamente loco la noche en que llevaron al joven Wilcox a casa de sus padres y murió meses después gritando que lo salvaran de algún escapado habitante del infierno si mi tío hubiese conservado los nombres de esos casos en vez de reducirlos a números yo habría podido hacer alguna investigación personal pero tal como estaban las cosas solo pude encontrar a unos pocos todos sin embargo confirmaron las notas me pregunté a menudo si aquellos a quienes había interrogado el profesor Angel se habían sentido tan intrigados como este grupo nunca les di explicaciones y es mejor así los recortes de prensa como ya he dicho trataban de casos de pánico manía y excentricidades siempre en el mismo periodo el profesor Angel debió de haber empleado una agencia de recortes pues el número de estos extractos eran prodigiosos y además procedían de todos los rincones del mundo uno describía un suicidio nocturno en Londres un hombre había saltado por una ventana luego de lanzar un grito horrible en una confusa carta al editor de un periódico sudamericano en en fanático anunciaba apoyándose en sus visiones un futuro siniestro un despacho de california relataba que una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento según describían que no llegaba nunca mientras que unas noticias de la india se referían cautelosamente a una serie de agitaciones de los nativos producida a fines de marzo las orgías vudús habían multiplicado en Haití y en África se había hablado de unos cantos misteriosos los oficiales norteamericanos radicados en Filipinas habían tenido ciertas dificultades con algunas tribus y en la noche del 22 de marzo los policías de Nueva York habían sido molestados por levantinos histéricos confusos rumores recorrían también el oeste de Irlanda y un pintor llamado Ardis Bonnet expuso en 1926 en el Salón de la Primavera de París un blasfemo paisaje onírico en los manicomios los exórdenes fueron tan numerosos que sólo un milagro pudo impedir que el cuerpo médico advirtiera curiosas semejanzas y sacase apresuradas conclusiones una rara colección de recortes de veras apenas concivo apenas concivo hoy el crudo racionalismo con el que los hice a un lado pero quedé convencido de que el joven Wilcox había tenido noticias de unos sucesos anteriores mencionados por el mismo profesor Capítulo 2 El informe del inspector Le Grace Los sucesos anteriores por los que mi tío diera tanto importancia al sueño del escultor y al bajo relieve eran el tema de la segunda mitad del largo manuscrito ya una vez parecía el profesor Angel había visto los odiosos contornos del monstruo anónimo había meditado sobre los desconocidos jeroglíficos y había oído las sílabas que sólo la palabra Cthulhu podía traducir todo esto había tenido lugar en circunstancias tan sobrecogedoras que no era raro que persiguiese al joven Wilcox con preguntas y ruegos esta experiencia anterior había ocurrido 17 años antes en 1908 mientras la sociedad americana de arqueología celebraba su congreso anual en San Luis el profesor Angel por su autoridad y sus méritos había desempeñado un papel importante en todas las deliberaciones y a él se acercaron varios profanos que aprovechaban la oportunidad de la convocatoria para hacer preguntas y plantear problemas el jefe de este grupo no tardó en convertirse en centro de atracción de todo el congreso era un hombre de aspecto muy común de mediana edad que había hecho el viaje de Nueva Orleans a San Luis en busca de cierta información que no había podido obtener en su distrito se llamaba John Raymond Lee Grace y era inspector de policía traía consigo el objeto de su viaje una estatuilla de piedra repugnante y grotesca aparentemente muy antigua cuyo origen no había logrado determinar no debe creerse que el inspector Lecrae se interesara por la criología todo lo contrario su deseo de instruirse tenía como único origen razones puramente profesionales la estatuilla ídolo fetiche o lo que fuese había sido capturada meses antes en los pantanos boscosos del sur de Nueva Orleans en el curso de una expedición contra una presunta ceremonia vudú tan singulares y odiosos eran los ritos que la policía comprendió que se hallaba ante un culto totalmente ignorado e infinitamente más diabólico que los del vudú los confusos e increíbles relatos arrancados por la fuerza de los prisioneros nada informaron sobre su posible origen de ahí el deseo de la policía de consultar alguna autoridad para identificar así el horrible símbolo y seguir las huellas del culto hasta sus fuentes el inspector Lee Grace no había esperado que su pedido provocara una impresión semejante la aparición de la curiosa estatuilla bastó para excitar a los hombres de ciencia y pronto todos rodearon al inspector para contemplar de cerca la diminuta figura cuya rareza y aspecto de genuina y abismal antigüedad abrían perspectivas tan misteriosas y arcaicas nadie reconoció la escuela escultórica de la que había nacido la estatua y sin embargo centenares y hasta miles de años parecían haberse posado en la oscura y verdosa superficie de aquella piedra desconocida la figura que los miembros del congreso pasaron de mano en mano para estudiarla con más minuciosidad medía de unos 20 a 25 centímetros de altura y estaba finalmente labrada con detalles tan grandes que era bastante curioso representaba un monstruo de contornos vagamente antropoides pero con una cabeza de pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos un cuerpo escamoso que sugería cierta elasticidad cuatro extremidades dotadas de garras enormes y un par de alas largas y estrechas en la espalda esta criatura que exhalaba una malignidad antinatural parecía ser de una pesada corpulencia y estaba sentada en un pedestal o bloque rectangular cubierto de indescifrables caracteres las puntas de la sala rozaban al borde posterior del bloque el asiento ocupaba el centro mientras las largas garras y curvas de las plegadas extremidades hacían el borde anterior y descendían hasta un cuarto de la altura del pedestal la cabeza del cefalópodo se inclinaba hacia adelante de modo que los tentáculos faciales rozaban el torso de las garras enormes que apretaban las elevadas rodillas el conjunto daba una impresión de vida normal más sutilmente terrorífico a causa de la imposibilidad de establecer su origen su vasta pavorosa e incalculable edad era innegable sin embargo nada permitía relacionarlo con algún tipo de arte de los comienzos de la civilización el material de la estatua encerraba otro misterio no había nada parecido en geología o mineralogía a aquella piedra jabonosa verde y negra de estrías doradas o o iridicentes los caracteres de la base eran igualmente desconcertantes y ninguno de los miembros del congreso a pesar de que representaban a la mitad de las autoridades mundiales de este campo pudo descubrir el más remoto parentesco lingüístico tanto la figura como el material pertenecían a algo increíblemente lejano totalmente distinto de la humanidad que conocemos algo que sugería de un modo terrible antiguos y profanos ciclos en los que nuestro mundo y nuestras concepciones no habían participado y sin embargo mientras los miembros del congreso sacudían la cabeza y se confesaban incapaces de resolver el misterio uno de ellos creyó descubrir algo raramente familiar en la esfigie y los jeroglíficos y al fin no sin reticencia confesó lo que sabía este hombre era el hoy desaparecido William Chaining Webb profesor de antropología de la universidad de Princeton y explorador de bastante renombre 40 años antes el profesor Webb había recorrido Groenlandia e Islandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas que hasta ese entonces no había podido descubrir en la costa de Groenlandia se había encontrado con una tribu degenerada de esquimales cuya religión forma singular de los cultos demoníacos lo había impresionado sobremanera por su faz deliberadamente sanguinaria y repulsiva era aquella una fe que los otros esquimales ignoraban casi del todo y a la que se referían estremiciéndose databa decían de épocas muy antiguas anteriores al nacimiento del mundo junto a ritos anónimos y sacrificios humanos habían invocaciones de origen tradicional dirigidas a un demonio supremo o tornasuk el profesor Webb había oído esa invocación en boca de un viejo anquegoc o brujo sacerdote y la había transcrito fonéticamente hasta donde era posible en caracteres romanos pero lo que ahora parecía importante era el fetiche adorado en ese culto y alrededor del cual bailaban los esquimales cuya cuando cuando la aurora boreal brillaba muy por encima de los acantilados del hielo era declaró el profesor un tosco bajo relieve de piedra con una figura horrible y algunos caracteres misteriosos creía recordar que se parecía por lo menos a todos los rasgos esenciales a la criatura bestial que ahora estaban examinando este relato recibió con asombro y sorpresa por los miembros del congreso pareció excitar al inspector Lee Grace que abrumó al profesor a preguntas habiendo copiado una invocación recitada por uno de los oficiantes del pantano rogó al profesor Webb que tratase de recordar las palabras y sílabas recogidas en Groenlandia siguieron una comparación exhaustiva de todos los detalles y un instante de sombrío silencio cuando el profesor y el detective convinieron en el virtual identidad de las frases he aquí en sustancia lo que el brujo esquimal y los sacerdotes de Luciana habían cantado a sus ídolos y los acero y la que el profesor y la que el profesor legris había tenido más suerte que el profesor Webb pues varios prisioneros le habían revelado el sentido de esas palabras Era algo así como, en su casa de Riel, el desaparecido Cthulhu espera soñando. Y entonces, respondiendo a un ruego general, el inspector relató minuciosamente su experiencia con los fieles del pantano. Pero, veo ahora que mi tío dio gran importancia a esa historia. Tenía cierto parecido con las ensoñaciones más extravagantes de los teósofos y los creadores de mitos, y revelaba una asombrosa imaginación de carácter cósmico que nadie hubiese esperado entre parias y vagabundos. El primero de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans había recibido un alarmado mensaje de la región pantanosa del sur. Los colonos, gente primitiva pero de buen natural, descendientes en su mayor parte de los hombres de Lafti, eran presas del pánico a causa de algo desconocido que había invadido la región durante la noche. Se trataba de su inapariencia de un culto vudú, pero de una especie más terrible que todo lo que ellos conocían. Desde que el malévolo Tantam había comenzado a sonar incesantemente en aquellos bosques oscuros donde nadie osaba aventurarse, habían desaparecido varias mujeres y niños. Se habían oído gritos irracionales, chillidos desgarradores y cantos lúcubres, y unas llamas diabólicas habían bailado en la espesura. Los vecinos, añadió el aterrorizado mensajero, no podían soportarlo. En las primeras horas de la tarde, veinte policías partieron en dos carricoches y un automóvil, guiados por el tembloroso colono. Cuando el camino se hizo intransitable, abandonaron los vehículos, y durante varios kilómetros chapotearon en silencio a través de los espesos bosques de cipreses donde nunca penetraba la luz del día. Raíces tortuosas y nudos malignos de musgo retardaban la marcha, y de vez en cuando una pila de piedras húmedas o los fragmentos de una pared en ruinas hacían aún más depresiva aquella atmósfera que los árboles deformados y las colonias de hongos contribuían a crear. Al fin, apareció un miserable conjunto de chozas, y los histéricos colonos corrieron a agruparse alrededor de las vacilantes linternas. El apagado golpear de los tam-tams se oía débilmente a lo lejos, y la brisa traía muy de cuando en cuando un chillido que helaba la sangre. Un resplandor rojizo parecía filtrarse por entre el follaje pálido, más allá de las interminables avenidas de la noche selvática. A pesar de su repugnancia a quedarse nuevamente solos, todos los habitantes del lugar rehusaron avanzar un solo paso hacia la escena del culto maldito. De modo que el inspector Lee Grace y sus 19 colegas tuvieron que aventurarse sin guías por aquellas negras arcadas de horror donde ninguno de ellos había puesto el pie. La región en que ahora entraba la policía tenía tradicionalmente muy mala fama, y en su mayor parte no había sido explorada por hombres blancos. Algunas leyendas se referían a un lago secreto en que vivía una colosal e informe criatura, algo parecida a un pólipo de ojos fluorescentes. Y según los colonos, unos demonios de alas de murciélagos salían a medianoche de sus cavernas para adorar al monstruo. Afirmaban que éste estaba allí desde hace, antes de la salle, de los indios y aún de las bestias y los pájaros del bosque. Era una verdadera pesadilla y verlo significaba la muerte, pero se parecían sueños a los hombres, y eso bastaba para que éstos se mantuvieran alejados. La orgía voodoo se desarrollaba en los límites extremos del área aborrecida, pero aún así el emplazamiento era bastante malo, y eso quizá había aterrorizado a los colonos más que los chillidos o incidentes. Sólo la poesía o la locura podía haber reproducido los ruidos que oyeron los hombres de Le Grace mientras atravesaban lentamente el sombrío pantano, acercándose a la luz rojiza y a los apagados tantams. Hay una cualidad vocal propia de los hombres y una cualidad vocal propia de las bestias, y nada más terrible que oír una de ellas cuando el órgano de donde provenían debería emitir la otra. Una furia animal y una licencia orgiástica se exacerbaban allí hasta alcanzar alturas demoníacas con gritos y aullidos extáticos, que retumbaban en los bosques tenebrosos como ráfagas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando cesaban los gritos, y lo que parecía un coro de voces roncas se entonaba en aquella odiosa melopea. Al fin, los hombres llegaron a un sitio donde el bosque era menos denso, y se encontraron de pronto en el lugar mismo de la escena. Cuatro trastabillaron, un quinto perdió el conocimiento y otros dos lanzaron un grito de horror que por suerte fue apagado por el tumulto salvaje de la orgía. Lee Grace rochó con agua pantanosa el rostro del hombre desvanecido, y luego todos contemplaron el espectáculo fascinados por el horror. En un claro natural del pantano se alzaba una isla verde de unas cuarenta áreas de extensión desprovista de árboles y bastante seca. Allí, saltaba y se retorcía una horda de anormalidades humanas más indescritibles que cualquiera de las que hubiesen podido pintar un cimé o un angorala. Sin ropas, esta ébrida muchedumbre bramaba, rugía y se contorsionaba alrededor de una hoguera circular. De vez en cuando se abrían las cortinas de a fuego y se podía distinguir en el centro de un bloque de granito de unos dos metros y medio de alto, en cuya cima incongruente por su pequeñez se alzaba la funesta estatuilla. En diez caldazos, instalados a intervalos regulares en un ancho círculo que rodeaba la hoguera, con un monolito como centro, colgaban cabeza bajo los cuerpos extrañamente mutilados de los desaparecidos colonos. Dentro de este círculo saltaba y rugía el anillo de fieles, moviéndose de izquierda a derecha en una bacanal interminable entre el círculo de cadáveres y el círculo de fuego. Pudo haber sido solo imaginación o pudo haber sido una simple eco, pero uno de los hombres, un impresionable español, creyó oír que las invocaciones eran seguidas por una respuesta a antifonales que procedían de un lejano y sombrío lugar situado en lo más profundo de aquel bosque de leyenda. Este hombre, Joseph D. Galvez, a quien más tarde encontré e interrogué, era desbordantemente imaginativo. Llegó a decir que había oído el débil golpetear de unas grandes alas que había vislumbrado unos ojos luminosos y una enorme masa blanca detrás de los árboles más lejanos, pero creo que estaba demasiado influido por las supersticiones locales. La ignatividad de los hombres paralizados fue comparativamente de poca duración. El deber venció pronto todas las dudas. Y aunque los celebrantes debían de checar al centenar, la policía, confiando en sus armas de fuego, irrumpió en medio de la horda. Durante cinco minutos, el caos y el tumulto fueron indescriptibles. Hubo furiosos golpes, disparos y huidas. Pero finalmente, Lee Grace pudo contar 47 prisioneros, a los que obligó a vestirse rápidamente y que rodeó la policía. Cinco de los celebrantes habían muerto, y otros dos muy malheridos fueron transportados por sus cómplices en improvisadas parihuelas. La imagen del monolito fue sacada con todo cuidado y llevado por Lee Grace. Examinados en el cuartel de la policía luego de un viaje agotador, los prisioneros resultaron ser mestizos de muy baja realea y mentalmente débiles. Entonces, eran en su mayor parte marineros, y había algunos negros simulatos, procedentes casi todos de las islas de Cabo Verde, que daban un cierto matiz vudú a aquel culto heterogéneo. Pero no se necesitaron muchas preguntas para comprobar que se trataba de algo más antiguo y profundo que un fetichismo africano. Aunque degradados e ignorantes, los prisioneros se mantuvieron fieles, con sorprendente consistencia a la idea central de su aborrecible culto. Adoraban, dijeron, a los grandes antiguos, que eran muy anteriores al hombre y que habían llegado al joven mundo desde el cielo. Estos antiguos habían retirado ahora al interior de la tierra y al fondo del mar, pero sus cadáveres se habían comunicado en sueños con el primer hombre, quien inventó un culto que nunca había muerto. Este era ese culto, y los prisioneros dijeron que había existido siempre y que siempre existiría, ocultándose en lejanías desiertas y lugares retirados hasta que el gran sacerdote Cthulhu saliese de su sombría morada en la ciudad submarina de Rila, para reinar otra vez sobre la tierra. Algún día vendría, cuando los astros ocuparan una determinada posición y el culto secreto estaría allí esperándolo. Mientras tanto no podían decir nada más. Se trataba de un secreto que ni la tortura podría arrancarles. La humanidad no era lo único consciente en la tierra, pues había unas formas que emergían de las sombras para visitar a sus escasos fieles. Pero estas no eran los grandes antiguos. Ningún ser humano había visto a los antiguos. El ídolo de piedra representaba al gran Cthulhu, pero nadie podía decir si los otros eran o no como él. Nadie era capaz de descifrar ahora la antigua escritura. Muchas cosas se transmitían oralmente. La invocación ritual no era el secreto. Este no se comunicaba nunca en voz alta. El canto significaba, en casa de R'lyeh, el desaparecido Cthulhu espera soñando. Solo dos de los prisioneros fueron juzgados bastantes cuerdos y se les ahorcó. El resto fue enviado a diversas instituciones. Todos negaron haber participado en los crímenes rituales y afirmaron que los culpables de aquellas muertes eran los alas negras que habían venido hasta ellos desde su refugio inmemorial en el bosque encantado. Pero nada coherente se pudo saber de aquellos aliados misteriosos. Lo que la policía logró obtener salió en su mayor parte de un viejísimo mestizo llamado Castro, quien pretendía tocar o haber tocado puertos distantes y hablado con los jefes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de odiosas leyendas que empequeñecían las especulaciones de los teófosos y hacían de nuestro mundo algo reciente y fugaz. En ciclos muy lejanos, otros seres habían gobernado la Tierra. Habían vivido en grandes ciudades y sus vestigios podían encontrarse aún. Le habían dicho a Castro los inmortales de China en unas piedras ciclopias de algunos montículos llamados Islas del Pacífico. Habían muerto muchísimo antes de la aparición del hombre, pero había artes que podrían revivirlos cuando los astros volvieran a ocupar su justa posición en los cielos de la eternidad. Estos seres, indudablemente, procedían de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. Estos grandes antiguos, continuó Castro, no eran de carne y hueso. Tenían forma, pero esa forma no era material. Cuando las estrellas eran propicias, iban de mundo en mundo a través del cielo, pero era cuando eran desfavorables, no podían vivir. Pero cuando, y aunque ya no viviesen, no habían muerto en realidad. Yacían todos en casas de piedras en la gran ciudad de Rilia, preservadas por los urtilegios del gran Cthulhu, para el día en que las estrellas y la tierra pudiesen recibir su gloriosa resurrección. Pero en esa época, alguna fuerza exterior debía ayudar a la liberación de sus cuerpos. Los conjuros que impedían que se descompusieran impedían también que se moviesen. Y los antiguos tenían que contentarse con yacer y pensar en la oscuridad mientras transcurrían millones de años. Conocían todo lo que ocurría en el mundo, pues su lenguaje consistía en la transmisión del pensamiento. En ese mismo instante, hablaban en sus tumbas. Cuando, luego de un cauce infinito, aparecieron los primeros hombres, los grandes antiguos hablaron a los más sensibles moldeándoles los sueños. Aquellos primeros hombres, murmuró Castro, establecieron el culto con el que se adoraba a los ídolos de las grandes antiguos. Ídolos traídos de estrellas oscuras en una época infinitamente lejana. Ese culto no moriría hasta que las estrellas volvieran a ser favorables. Los sacerdotes sacarían entonces al gran Cthulhu de su tumba para que reviviese sus vasallos y volviera a asumir su reinado en la tierra. Ese tiempo sería fácil de conocer, pues entonces la humanidad se parecería a los grandes antiguos. Salvaje y libre, más allá del bien y el mal, sin moral y sin ley. Y todos los hombres gritarían y matarían y gozarían alegremente. Los antiguos liberados enseñarían nuevos modos de gritar y matar y gozar y el mundo entero ardería en un holocausto de libertad y éxtasis. Mientras tanto, el culto con apropiados ritos debía conservar el recuerdo de aquellos días antiguos y presagiar su retorno. En los primeros tiempos, algunos hombres escogidos habían hablado en sueños con aquellos seres, pero luego algo había pasado. La gran ciudad de piedra de Ríe, con sus monolitos y sepulcros, se había hundido bajo las olas y las aguas de los abismos, con ese misterio primigenio en que nadie había pensado ni siquiera en penetrar, habían interrumpido esas citas espectrales. Pero los recuerdos no morían y los altos sacerdotes afirmaban que cuando los astros fuesen favorables, la ciudad volvería a la superficie. Entonces, los viejos espíritus de la tierra, mohosos y sombríos, saldrían de sus subterráneos y propagarían los rumores recogidos allá, en los olvidados fondos del océano. Pero de ellos, el viejo Castro no se atrevía a hablar. Se interrumpió de pronto y ni la persuasión ni las sutilezas pudieron arrancarle otras informaciones. Tampoco quiso mencionar curiosamente el tamaño de los antiguos. En cuanto al culto, afirmó que su centro debía de encontrarse en los desiertos intransitados de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña aún intacta y secreta. No tenía relación alguna con la brujería europea y solo será conocido por sus miembros. Ningún libro aludía a él, aunque los chinos inmortales decían que en el necromicón del árabe loco Abdul Ashlaher había un sentido oculto en el iniciado que podía interpretar de muy diversas maneras, especialmente en el tan discutido tístico. No está muerto quien puede yacer eternamente y con el paso de los años la misma muerte puede morir. Le Grace, profundamente impresionado y no poco integrado, había buscado sin éxito las filiaciones históricas del culto, Castro aparentemente había dicho la verdad al afirmar que era un secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar luz alguna sobre el culto o la imagen y ahora recurría a las mayores autoridades y se encontraba nada menos que en el episodio de Groenlandia del profesor Webb. El ferviente interés que despertó el relato de Le Grace, corroborado por la presencia de la estatuilla, tuvo algún eco en las cartas que intercambiaron luego los miembros del congreso, pero apenas hay alguna mención en los informes del oficial. La prudencia es preocupación primordial de aquellos que se enfrentan a menudo con la charlatanería y la impostura. Le Grace prestó durante un tiempo la estatua al profesor Webb, pero a la muerte de este último le fue de vuelta y está desde entonces en su casa. Allí, la he visto no hace mucho tiempo. Es de veras algo estremecedor e indiscutiblemente parecida a la escultura labrada en sueños por el joven Wilcox. No me asombró que mi tío se hubiese excitado con el relato del joven. ¿Qué pudo pensar al saber, ya enterado de la información recogida por Le Grace, que un joven sensible no solo había soñado la figura y los jeroglíficos de las imágenes del pantano y de Groenlandia, sino que también había oído en sueños tres de las palabras de la fórmula repetida por los maestros de Luciana y los diabólicos esquimales? Era natural que el profesor Angel hubiese iniciado instantáneamente una minuciosa investigación, aunque yo en mi fuero interno sospechaba que el joven Lou Wilcox había oído hablar del culto y había inventado una serie de sueños para acrecentar el misterio ante los ojos de mi tío. El relato de los otros sueños y los recortes coleccionados por el profesor parecían corroborar la historia del joven, pero mi bien fundado racionalismo y la total extravagancia del asunto me llevaron a adoptar las conclusiones que estimé más razonables, de modo que, después de estudiar otra vez el manuscrito y comparar las notas teosóficas y antropológicas en las descripciones que del culto había hecho Lee Grace, viajé a Providence para ver al escultor e increparle por haberse burlado de tal modo de un sabio anciano. Wilcox vivía aún, solo en el Fluke d'Alice de Thomas Street, desagradable imitación victoriana de la arquitectura vetrona del siglo XVIII. La fachada de estuco del hotel lucía ostentosamente entre las encantadoras casas coloniales y a la sombra del más hermoso campanario georgiano que puede verse en América. Encontré a Wilcox en sus habitaciones sumido en su labor y comprendí enseguida por las piezas que lo rodeaban que su genio era profundo y auténtico. Creo que durante un tiempo Wilcox figuraba entre los grandes decadentes, pues ha cristalizado en arcilla y reflejara un día en mármol esas pesadillas y fantasías abocadas en prosas por Arthur Makin y que Clark Ashton Smith ha hecho visibles en versos y pinturas. Moreno, frágil y de un aspecto un poco descuidado, Wilcox se volvió languidamente y sin dejar su silla me preguntó qué deseaba. Cuando le dije quién era, manifestó un cierto interés, pues mi tío había excitado su curiosidad al examinar sus raros sueños, aunque sin explicar las razones de ese examen. Sin sacarlo de su ignorancia, traté prudentemente de hacerle hablar. Poco tiempo me bastó para convencerme de que era absolutamente sincero. Hablaba de sus sueños de un modo enequívoco. Esos sueños y su residuo subconsciente habían influido profundamente en su arte y me mostró una estatua mórbida cuyo moldeado me estremeció casi por la fuerza de su oscura sugestión. No recordaba haber visto el original, excepto en el bajo relieve creado durante un sueño, pero los contornos se habían formado insensiblemente bajo sus manos. Era sin duda la gigantesca forma de la que había hablado en su delirio. Comprobé muy pronto que no sabía nada del culto, salvo lo que el constante interrogatorio de mi tío había dejado escapar, y traté otra vez de conseguir de qué modo podía haber recibido esas impresiones sobrenaturales. Hablaba de sus sueños de un modo extrañamente poético, haciéndome ver con terrible claridad la ciudad ciclópea de piedra verde y musgosa, cuya geometría añadió curiosamente era totalmente errónea, y oí otra vez con un temor expectante la subterránea llamada mental, Cthulhu Fang, Cthulhu Flank. Estas palabras figuraban en la temible invocación que evocaba el sueño Vigilia de Cthulhu en su bóveda de piedra de riel, y a pesar de mis racionales ideas me sentí profundamente perturbado. Wilcox era inaudible. Había oído hablar casualmente del culto y lo había olvidado enseguida en la masa de sus lecturas y concepciones igualmente fantásticas. Más tarde, en virtud de su impresionable carácter, el culto había encontrado un modo de expresión subconsciente en los sueños, el bajo relieve de arcilla y la estatua que yo estaba ahora contemplando, de modo en que la supercherija había sido involuntaria. El joven tenía unos modales un poco afectados y un poco vulgares que me desagradaban de veras, pero yo ya estaba dispuesto a admitir tanto su genio como su honestidad. Me despedí amablemente y le decía todo el éxito que su talento prometiera. El asunto del culto continuó fascinándome y a veces imaginaba poder inquirir un gran renombre investigando su origen y relaciones. Visité Nuevo Orleans, hablé con Lee Grace y otros de los que habían participado en aquella expedición, examiné la estatuilla y hasta interrogé a los prisioneros que todavía vivían. El viejo Castro, por desgracia, había muerto hacía varios años. Lo que escuché entonces de viva voz, aunque no fue más que una confirmación detallada de los escritos de mi tío, acrecentó mi interés y tuve la seguridad de estar sobre la pista de una religión muy antigua y secreta cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo de nota. Mi actitud era aún entonces absolutamente materialista, como aún quisiera que lo fuese, y por una inexplicable perversidad mental rechacé la coincidencia de los sueños y los recortes coleccionados por el profesor Encho. Hubo algo, sin embargo, que comencé a sospechar y que ahora creo saber. La muerte de mi tío no fue nada natural. Cayó el suelo en la colina, en una de las estrechas callejuelas que partían de unos muelles donde abundaban los mestizos extranjeros. Luego del descuidado empujón de un marinero de tez oscura. Yo no había olvidado que los oficiantes de Luisiana se distinguían por la mezcla de sangres y sus intereses marinos, y no me hubiera sorprendido conocer la existencia de agujas venenosas y métodos criminales secretos tan faltos de piedad como aquellas creencias y ritos misteriosos. Lee Grace y sus hombres, es cierto, no habían sido molestados, pero Noruega acababa de morir un marino que veía cosas. No pudieron haber llegado a oídos siniestros las investigaciones realizadas por mi tía o después de encontrarse con el escultor. Creo hoy que el profesor Angel murió porque sabía o quería saber demasiado. Es posible que me espere un fin semejante, pues yo también he aprendido demasiado. Capítulo 3 La locura del mar Si el cielo decidiese algún día acordarme un insigne favor, borraría totalmente de mi memoria el descubrimiento que hice por simple casualidad. Al echar una ojeada a una hoja de periódico que recubría un estante, era un viejo número del Sydney Bulletin del 18 de abril de 1925, con el cual no hubiese podido darme en mi vida cotidiana. Había pasado inadvertido hasta para la agencia de recortes que había estado coleccionando ávidamente durante esa época materiales para mi tío. Había yo casi abandonado mis investigaciones acerca de lo que el profesor llamado el culto de Cthulhu y me encontraba de visita en casa de un doctor amigo de Patterson, Nueva Jersey, conservador de museo local y mineralogista de renombre, examinando un día los ejemplares de reserva amontonados en desorden en los estandes de una de las salas del fondo del museo, mi mirada se detuvo en la rara ilustración de uno de los periódicos extendido bajo las piedras. Era el Sydney Bulletin que he mencionado. Mi amigo tenía corresponsales en todos los países extranjeros inimaginables. A la imagen era una fotografía en sepia de una odiosa estatuilla de piedra casi igual a la que Le Grace había encontrado en el pantano. Desbojé ansiosamente a la hoja de su precio contenido. Leía el artículo con sumo cuidado y lamentablemente odié su brevedad. Lo que sugería sin embargo era de suma importancia para mí ya vacilante búsqueda. Arranqué cuidadosamente la noticia con el propósito de ponerme enseguida en acción. He aquí el contenido. El Villajant arribó remolcando a un llante neo-holandés armado. Un muerto y un superviviente a bordo. Relatan combates furiosos y muertes en alta mar. Marinero rescatado se niega a dar detalles de misteriosa experiencia. Idolo extraño encontrado en su poder. Se iniciará una investigación. El carguero Billy Chan de la compañía Morisant procedente del Vaparaíso arribó esta mañana a su puesto de amarre en Darling Harbour remolcando el yate Alert de Dunedin con serias averías pero dotado aún de un poderoso armamento. El yate fue avistado el 12 de abril a los 24 grados 21 sur y a los 152 grados 17 oeste con un muerto y un superviviente a bordo. El Villajant dejó Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril fue alejado considerablemente de su curso en dirección sur por excepcionales tormentas y enormes olas. El 12 de abril avispó el buque a la deriva. En apariencia había sido abandonado pero luego se descubrió que llevaba una especie de superviviente en estado de delirio y un hombre muerto desde hacía una semana por lo menos. El superviviente apretaba entre sus manos una piedra horrible de origen desconocido de unos 30 centímetros de alto cuyo origen los profesores de la Universidad de Sydney la Sociedad Real y el Museo de College Street no pudieron determinar y que el hombre afirmaba haber descubierto en la cabina del yate en un altarcito rudimentario. Este hombre ya recobrado relató una historia de piratería y violencia sumamente extraña. Se trata de un noruego llamado Gustav Johansson de cierta cultura segundo oficial en la Goleta Emma de Auckland que partió para el Callao el 20 de febrero con una tripulación de 11 hombres. El Emma dijo fue retrasado y alejado considerablemente de su ruta por la tormenta del 1 de marzo y el 22 del mismo mes a los 49 grados 51 sur y a los 128 34 oeste encontró al Alert conducido por una tripulación de canacos y mestizos de aspecto patimulario. El capitán Collins no obedeció la orden de virar y la tripulación del jet abrió fuegos y aviso con una batería de cañones de bronce particularmente pesada. Los marineros del Emma dijo el superviviente se resistieron con valentía y aunque la Goleta comenzó a hundirse pues varios proyectiles habían alcanzado la línea de flotación lograron acercarse al enemigo y lo abordaron poniéndose a luchar en la cubierta. Como los tripulantes del jet combatían de un modo torpe y cruel tuvieron que matarlos a todos. Tres de los hombres del Emma incluso el capitán Collins y el primer oficial Green murieron y los ocho restantes bajo el mando del segundo oficial Johansen se pusieron a navegar en la dirección seguida originalmente por el yate a fin de descubrir por qué motivo se les había ordenado cambiar de rumbo. Al día siguiente desembarcaron en una islita que no figuraba en ningún mapa. Seis de los hombres murieron allí aunque Johansen se mostró particularmente reticente a este respecto y dijo que habían caído en una grieta entre las rocas. Más tarde parece que Johansen y sus compañeros volvieron al yate y trataron de hacerlo navegar pero fueron vencidos por la tormenta del 2 de abril. Desde ese día hasta el 12 de abril fecha en que fue recogido por el villageant Johansen no recuerda casi nada ni siquiera cuando murió su compañero William Briden. La muerte no debió aparentemente a otra causa que a privaciones. Cables procedentes de Dunedin informan que el Allard era muy conocido como el barco de carga y tenía muy mala reputación. Pertenecía a un curioso grupo de mestizos cuyas frecuentes incursiones nocturnas a los bosques atraían no poca curiosidad. Luego de la tormenta y los temblores de tierra del 1 de marzo se habían hecho apresuradamente a la vela. Nuestro corresponsal en Auckland afirma que el Ema y sus tripulantes costaban de una excelente reputación y que Johansen es un hombre digno de toda confianza. El almirantazgo va a iniciar una investigación sobre este asunto durante la cual se tratará de convencer a Johansen para que hable más libremente. Eso era todo. Además de la diabólica imagen pero ¿qué pensamiento despertó en mi mente? Estas nuevas y preciosas noticias acerca del culto de Cthulhu probaban que éste tenía fieles seguidores tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo había impulsado a la híbrida tripulación a ordenar el regreso del Alert mientras navegaban con su ídolo? ¿Qué isla desconocida era aquella en que habían muerto seis de los tripulantes y acerca de la cual el contramaestre Johansen se mostraba tan reticente? ¿Qué resultado había tenido la investigación del almirantazgo y qué se sabía del odioso culto en Dunedin? Y lo más extraordinario ¿qué profunda y natural relación de hechos era ésta que daba una significación maligna e innegable a los sucesos tan cuidadosamente anotados por mi tío? El primero de marzo se había producido una tormenta y un terremoto el Alert y su mal encarado o tripulación había dejado rápidamente a Dunedin como obediciendo a una imperiosa llamada y en el otro extremo de la tierra poetas y artistas habían comenzado soñar con un ciclopea ciudad marina mientras un joven escultor modelaba en sueños la forma del terrible Cthulhu El 23 de marzo la tripulación de Lema desembarcaba en una isla desconocida perdiendo allí seis hombres y en esa misma fecha los sueños de algunas personas alcanzaron su mayor intensidad y se oscurecieron con el terror de un monstruo maligno y gigantesco mientras un arquitecto se volvía loco y un escultor caía presa del delirio y qué pensar de esa tormenta del 2 de abril fecha en que cesaron todos los sueños de la ciudad sumergida y Wilcox salió indemne de aquella fiebre extraña qué pensar igualmente de aquellas ilusiones del viejo Castro a los antiguos venidos de las estrellas y a su reino próximo y a su culto y a su gobierno de los sueños estaba balanceándome en el borde de un abismo de horrores cósmicos insoportables para un ser humano en todo caso no afectarán sino a la mente pues el 2 de abril puso término de algún modo a la monstruosa amenaza que había sitiado el alma de los hombres aquella tarde luego de haber pasado el día enviando telegramas y haciendo urgentes preparativos me despedí de mi huésped y tomé un tren para San Francisco en menos un mes llegué a Tenedín donde sin embargo descubrí que se sabía muy poco de los extraños miembros del culto que habían vivido en las posadas marinas el vagabundeo de los muelles era un asunto demasiado común y no valía la pena mencionarlo pero algo vi a propósito de una expedición terrestre realizada por estos mestizos durante la cual se escuchó el débil golpetear de unos tambores y se vio un fuego rojo en las colinas lejanas en Auckland me enteré de que Johansen había vuelto a Sydney donde acababa de someterse a un inútil interrogatorio con el pelo totalmente cano y que después de vender su casita de West Street había regresado con su mujer a su viejo hogar en Oslo de su aventura no dijo a sus amigos más de lo que ya sabían los oficiales del admirantazgo y todo lo que pudieron hacer fue darme su nueva dirección volví entonces a Sydney y hablé sin éxito con gente de mar y miembros del tribunal vi el alert en Circular Quay en la bahía de Sydney pero nada me reveló los cascos la imagen en conclillas de cabeza de pulpo cuerpo de dragón alas escamosas y pedestal con jeroglíficos se conservaba en el museo de Hyde Park la examiné con cuidado y descubrí que estaba exquisitamente labrada y tenía el mismo profundo misterio terrible de esa antigüedad y sobrenatural rareza de material que el ejemplar más pequeño de Le Grace para los geólogos me dijo el conversador del museo la estatua era un enigma monstruoso y juraban que no había en el mundo una roca parecida recordé estremeciéndome lo que había dicho el viejo Castro a Le Grace a propósito de los primeros grandes antiguos que ellos vinieron de las estrellas y trajeron consigo sus imágenes profundamente perturbado resolví visitar al oficial Johansen en Oslo llegué a Londres me reembarqué enseguida para la capital de Noruega y un día de otoño eché pie a tierra en un limpio desembarcadero a la sombra de Egbert la casa de Johansen descubrí estaba situada en la ciudad vieja del rey Harald Hartrada que había conservado el nombre de Oslo durante los siglos en la que la ciudad principal adoptara el nombre de Cristianía hice el corto viaje en un taxi y golpeé con el corazón tembloroso la puerta de una vieja casa y limpia de fachada estucada salió a recibirme una mujer de cara triste vestida de negro quien me comunicó en un inglés vacilante que Justaf Johansen no era ya de este mundo no había sobrevivido mucho a su regreso pues su aventura marina de 1925 la había destrozado la salud la mujer no sabía más que el público pero Johansen había dejado un largo manuscrito que trataba asuntos técnicos escrito en inglés con la intención manifiesta de que su esposa no lo entendiese mientras paseaba por una callejuela cerca del muelle de Gothenburg un paquete de viejos periódicos salido de la ventana de un altillo lo golpeó y lo hizo caer dos marineros indios lo ayudaron enseguida a levantarse pero el hombre murió antes de que llegase la ambulancia los médicos incapaces de precisar la causa del deceso lo habían atribuido a un malestar del corazón y a un debilitamiento general sentí entonces que un oscuro terror que no me abandonaría hasta que a mí también me fuese acortado el eterno reposo me traspasaba los huesos habiendo persuadido a la viuda de que mi conocimiento de esos asuntos técnicos me autorizaba a poseer el manuscrito me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco que me conducía a Londres era un relato simple desordenado un diario de mar redactado de memoria en que se intentaba recoger día a día aquel último y terrible viaje no lo transcribiré literalmente a causa de sus oscuridades y redundancias pero mi resumen bastará para explicar por qué el rumor de las aguas contra los costados del buque se me hizo tan intolerable que tuve que taponearme los oídos johansen gracias a dios no lo sabía todo aunque vio la ciudad y el monstruo pero yo ya no podré dormir en paz mientras recuerda el horror que espera emboscado del otro lado de la vida en el tiempo y en el espacio y aquellas malditas criaturas que vinieron de los astros más antiguos y que sueñan en las profundidades del mar conocidas y favorecidas por un culto de pesadilla decidido a lanzarlas sobre nuestro planeta cada vez que algún terremoto vuelva a elevar la monstruosa ciudad de piedra al aire y a la luz del sol el lema había dejado Auckland en lastre el 20 de febrero y sintió todo el impacto de una esa tempestad consecutiva al terremoto que arrancó a los abismos marinos el horror que pobló los sueños de los hombres recobrado el gobierno el buque navegó favorablemente hasta encontrarse con el alert el 22 de marzo de los mestizos del yate Johansen hablaba con un horror realmente significativo había algo de abominable en ellos que hacía que su destrucción pareciese casi un deber y Johansen se sorprende ante la acusación de crueldad que contra él y sus compañeros hizo el tribunal ya en el yate capturado Johansen y sus hombres impulsados por la curiosidad prosiguen viaje hasta avistar una alta columna de piedra que emerge del océano y a los 47 grados 9 sur y 126 grados 43 oeste se encuentran ante una costa barrosa y una albañilería cíclopea cubierta de algas que no puede ser sino la sustancia tangible del terror supremo del universo la ciudad muerta de Ariel construida hace millones de años antes de los comienzos de nuestra historia por las enormes y espantosas criaturas que descendieron desde unos astros desconocidos allí yacen el gran Cthulhu y sus compañeros ocultos en unas bóvedas verdes y húmedas desde donde envían tras incalculables ciclos pensamientos que aterrorizan a los hombres sensibles y reclaman imperiosamente a los fieles del culto que inician el peregrinaje de la liberación y la restauración el oficial Johansen ignoraba todo esto pero bien sabe Dios que había visto bastante creo que emergió de las aguas solo a la cima de la ciudadela coronada por un enorme monolito donde yace el gran Cthulhu cuando imagino el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo del océano siento deseos de morir sin esperar ya más Johansen y sus hombres se sintieron aterrados ante la majestad cósmica de esta húmeda Babilonia habitada por demonios y debieron de sospechar instintivamente que no pertenecía ni a este ni a ningún otro planeta similar en todas las líneas de la de la estremecida descripción de Johansen se advierte el mismo pavor ante el tamaño increíble de los bloques de piedra verde ante la altura vertiginosa del monolito labrado ante la asombrosa identidad de esas colosales estatuas y bajos relieves con la rara imagen encontrada en la sentina del Alert sin conocer el futurismo Johansen describe al hablar de la ciudad algo muy parecido a una obra futurista en vez de referirse a esta estructura definida o algún edificio se reduce a hablar de vastos ángulos y superficies pétreas superficies demasiado grandes para hacer de este mundo y cubiertas por jeroglíficos e imágenes horribles mencionó estos ángulos pues me recuerdan los sueños que me relató Wilcox el joven escultor afirmó que la geometría de la ciudad de sus sueños era normal no era euclidiana y que sugería esferas y dimensiones distintas de la nuestra ahora un marino ilustrado tenía ante la terrible realidad la misma impresión Johansen y sus hombres desembarcaron en la playa de esta monstruosa acrópolis y treparon resbalando por los titánicos y musgosos escalones que ningún ser humano hubiera podido edificar el sol mismo parecía deformado cuando se lo miraba a través de las miasmas polarizadas que emanaban de esta perversión submarina una amenaza tortuosa acechaba en esos ángulos desconcertantes donde una segunda mirada descubría una concavidad donde se había creído ver una convexidad todos los exploradores aún antes de ver algo definido se sintieron presas de un indefendible temor todos habrían escapado si no hubiesen temido la burla de los otros y solo de mala gana se decidieron a buscar vanamente como comprendieron más tarde algo que sirviera de recuerdo rodríguez el portugués fue el primero en llegar a la base del monolito y les gritó a los otros lo que acababa de descubrir poco más tarde los hombres contemplaron curiosamente una enorme puerta de piedra labrada con el ya familiar bajo relieve del pulpo dragón se parecía dice johansen a la enorme puerta de un granero todos vieron allí una puerta ya que estaba encuadrada en un umbral un dintel y dos montantes pero nadie pudo decidir si estaba situado horizontalmente como la puerta de una trampa o algo inclinada como la puerta exterior de un altillo como hubiese dicho Wilcox la geometría del lugar era errónea uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fuesen horizontales de modo que la posición relativa de todo el resto parecía variar fantásticamente Riden presionó sobre la piedra en diversos sitios sin resultado luego Donovan Donovan palpó con delicadeza los bordes apretando separadamente cada punto subió con lentitud a lo largo de la grotesca moldura de piedra y los hombres se preguntaron cómo una puerta podía ser tan enorme al fin muy suavemente muy lentamente la parte superior del panel comenzó a inclinarse hacia adentro y todos vieron que la piedra se balanceaba Donovan se deslizó o trepó de algún modo a lo largo de uno de los montantes y los hombres se pusieron a observar el curioso retroceso de la puerta monstruosa en este fantástico mundo de deformaciones prismáticas la piedra se desplazaba normalmente en diagonal despreciando todas las leyes de la materia y la perspectiva la abertura mostraba una oscuridad casi material estas tinieblas tenían realmente una cualidad positiva pues ocultaban algunas partes de las paredes interiores que debían ser visibles al fin surgió de aquella cárcel milenaria algo así como una humareda que oscureció la luz del sol mientras se elevaba hacia el cielo empequeñecido y arrugado con la ayuda de sus alas membranosas el olor que salía de aquellos abismos recién abiertos era insoportable y Hawkins que tenía el oído fino creyó huir allá bajo un sonido chapoteante e inmundo todos escucharon y todos escuchaban aun cuando el monstruo se hizo visible babiando y apretando su inmensidad verde y gelatinosa a través de la tenebrosa abertura hasta elevarse pesadamente en el aire corrompido de aquella ciudad de pesadilla la letra del pobre Johansen es apena intangible en esta parte de los seis hombres que nunca llegaron al barco cree que dos murieron simplemente de miedo en aquel instante maldito el monstruo está más allá de toda posible descripción no hay lenguaje aplicable en ese abismo de horror inmemorial a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia la fuerza y el orden cósmico una montaña que caminaba a dios puede extrañar que en el otro lado de la tierra enloqueciese un gran arquitecto y que en aquel telepático instante la fiebre devoraba al pobre Wilcox el monstruo de los ídolos el verde y viscoso demonio venido de otros astros había despertado para reclamar sus derechos las estrellas eran otra vez favorables y lo que un viejo culto no podía haber logrado por su voluntad un puñado de inocentes marineros lo hacían por accidente después de millones y millones de años el gran Cthulhu era libre de nuevo tres hombres fueron barridos por aquellas patas membranosas antes de que nadie pudiera a tiempo devolverse que descansen en paz si hay algún descanso en el universo eran Donovan Guerrera y Youngstrung Parker resbaló mientras los otros tres supervivientes se precipitaban frenéticamente en un escenario infinito de rocas verdosas Johansen jura que fue absorbido hacia arriba por un ángulo que no debía estar allí un ángulo agudo que se había comportado como si fuese obtuso de modo que sólo Briden y Johansen llegaron al bote y se dirigieron desesperadamente hacia el Alert mientras la montañosa monstruosidad descendía por las escalones de piedra resbaladiza y se detenía titubeando a orillas del agua las calderas habían quedado funcionando a pesar de que todos habían bajado a tierra y bastaron unos pocos segundos de frenéticas corridas con entrecuerdas ruedas y motores para poner en marcha el Alert Lentamente entre los horrores distorsionados de esa escena indescriptible la hélice comenzó a golpear las aguas mientras tanto en la costa mortal sobre aquellas construcciones que no eran de este mundo el monstruo gigantesco venido de las estrellas emitía unos gritos inarticulados como polifemo al maldecir el veloz navío de Ulises enseguida con más audacia que los cíclopes de la leyenda el gran Cthulhu penetró en las aguas e inició la preexecución con unos golpes que levantaron unas enormes olas Briden volvió a la vista y enloqueció desde entonces río a intervalos hasta que la muerte lo alcanzó en su cabina mientras Johansen vagaba delirando de un lado a otro pero Johansen no había abandonado la partida comprendió que el monstruo alcanzaría seguramente al alert antes de que la presión llegase al máximo resolvió intentar algo desesperado y aceleró los motores subió rápidamente a cubierta e hizo girar el timón en la superficie de las aguas hubo un remolino espumoso y mientras crecía la presión del vapor el valiente noruego dirigió el navío contra aquella montaña gelatinosa que se alzaba sobre las sucias espumas como la popa de un galeón demoníaco la horrible cabeza del pulpo envuelto en tentáculos llegaba casi hasta la punta del baupres pero Johansen Johansen no retrocedió hubo un estallido como el de un globo que se desinfla un líquido inmundo como el que surge de un hendido pez luna un hediondez como de mil tumbas abiertas y un sonido que el cronista no se atrevió a describir durante un instante una nube verde acre y secadora envuelvió al buque y un hervor maligno quedó a popa donde dios del cielo la esparcida plasticidad de aquella entidad celeste estaba recombinándose y recobrando su forma primitiva mientras el Lord se alejaba más y más y ganaba velocidad eso fue todo desde ese momento Johansen se contentó con meditar sombríamente sobre el ídolo de la cabina y preparó unas pocas comidas para él hizo enloquecido compañero no trató de dirigir el navío después de que el incidente había perdido alguno de los resortes de su alma luego sobrevino a la tormenta del 2 de abril que terminó de nublar su conciencia recordaba confusamente infinitos abismos líquidos de espectrales paredes giratorias vertiginosos deslizamientos por mundos huidizos en la cola de una cometa y saltos convulsivos de las profundidades del mar hasta la luna y luego otra vez hasta el mar todo envuelto en el coro de carcajadas de las antiguas divinidades y de los verdes demonios del tártaro de alas de murciélago luego de esa pesadilla vino el rescate el vigilant el tribunal del almirantazgo las calles de Dunedin y el largo viaje de retorno a la casa natal junto a Egbert nada podía contar lo tomarían por loco lo escribiría todo antes de morir pero su mujer no debería de sospechar nada la muerte sería para él beneficiosa solo si borraba los recuerdos tal era el documento que leí lo he guardado en la caja de lata junto con él bajo relieve de arcilla y los papeles del profesor en yo incluiré este relato esta prueba de mi propia cordura donde se ha hundido lo que espero nunca volverá a unirse he contemplado todo lo que el universo puede haber puede haber terroroso y aún los cielos de las primaveras y las flores de verano me parecerán desde ahora impregnados de veneno pero no creo que viva mucho como desaparecieron mi tío y el pobre Johansen así desapareceré yo conozco demasiado y el culto todavía existe Cthulhu existe también supongo en ese refugio de piedra que le sirve de abrigo desde que el sol era joven su ciudad maldita se ha hundido otra vez pues el village navegó por aquel lugar después de la tormenta de abril pero sus ministros en la tierra bailan aún y cantan y matan en lugares aislados alrededor de monolitos de piedra coronados e imágenes Cthulhu tuvo que haber sido atrapado por los abismos submarinos pues si no el mundo gritaría ahora de horror quien conoce el fin lo que ha surgido ahora puede hundirse y lo que se ha hundido puede surgir la abominación espera y sueña en las profundidades del mar y sobre las vacilantes ciudades de los hombres flota la destrucción y llegará un día pero no debo ni puedo pensarlo ruego que que si no sobrevivo a este manuscrito mis albaceas cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia e impidan que caiga bajo otros ojos para no maldecirlos de la misma manera que hecho maldije los míos el color que cayó del cielo H.P. Lovecraft al oeste de Arclam en las colinas se yerguen selváticas y hay valles con profundos bosques en los cuales no ha resonado nunca el ruido de un hacha hay angostos y oscuras cañadas donde los árboles inclinan fantásticamente y donde discurren estrechos arroyuelos que nunca han captado el reflejo de la luz del sol en las laderas menos agrestes hay casas de labor antiguas y rocosas con edificaciones cubiertas de musgo rumiando eternamente en los misterios de la nueva Inglaterra pero todas ellas están ahora vacías con las amplias chimeneas desmoronándose y las paredes pandeándose debajo de los techos de la holandesa sus antiguos moradores se marcharon y a los extranjeros no les gusta vivir allí los franco canadienses lo han intentado los italianos lo han intentado y los polacos llegaron y se marcharon y ello no es debido a nada que pueda ser visto o oído o tocado sino a causa de algo puramente imaginario el lugar no es bueno para la imaginación y no aporta sueños tranquilizadores por por la noche esto debe ser lo que mantiene a los extranjeros lejos del lugar ya que el viejo Ami Pierce no les gusta y no les ha contado nunca lo que él recuerda de los extraños días Ami cuya cabeza ha estado un poco desequilibrada durante años es el único que sigue allí y el único que habla de los extraños días y se atreve a hacerlo porque su casa está muy próxima al campo abierto y a los caminos que rodean Arkham en otra época había un camino sobre las colinas y a través de los valles que corrían línea recta donde ahora hay un marchito erial pero la gente dejó de utilizarlo y se abrió de nuevo camino que daba un rodeo hacia el sur entre las albatiques del erial pueden encontrarse aún huellas del antiguo camino a pesar de que la maleza lo ha invadido todo luego los oscuros bosques se aclaran y el erial muere a orillas de unas aguas azules cuya superficie refleja el cielo y reluce al sol y los secretos de los extraños días se funden con los secretos de las profundidades se funden con la oculta erudición del viejo océano y con todo el misterio de la primitiva tierra cuando llegué a las colinas y valles para acotar los terrenos destinados a las nuevas albercas me dijeron que el lugar estaba embrujado esto me dijeron en Arkham y como se trata de un pueblo muy antiguo lleno de leyendas de brujas pensé que lo de embrujado debía ser algo que las abuelas habían susurrado a los chiquillos a través de los siglos el nombre de marchito erial me pareció muy raro y teatral y me pregunté cómo habría llegado a formar parte de las tradiciones de un pueblo puritano luego vi con mis propios ojos aquellas cañadas y laderas y ya no me extraño que estuvieran rodeadas de una leyenda de misterio las vi por la mañana pero a pesar de ello estaban sumidas en la sombra los árboles crecían demasiado juntos y sus troncos eran demasiado grandes tratándose de árboles de Nueva Inglaterra en las oscuras avenidas del bosque había demasiado silencio y el suelo estaba demasiado blando con el húmedo musgo y los restos de infinitos años de descomposición en los espacios abiertos principalmente a lo largo de la línea del antiguo camino había pequeñas casas de labor a veces con todas sus edificaciones en pie y a veces con solo un par de ellas y a veces con una solitaria chimenea o una derruida bodega la maleza reinaba por todas partes y seres furtivos susurraban en el subsuelo sobre todas las cosas pesaba una rara opresión un toque grotesco de irrealidad como si fallara algún elemento vital de perspectiva o de claro oscuro no me estuvo raro que los extranjeros no quisieran permanecer allí ya que aquella no era una región que invitara a dormir en ella su aspecto recordaba demasiado al de una región extraída de un cuento de terror pero nada de lo que había visto podía compararse en lo que la desolación respecta con el marchito erial se encontraba en el fondo de un espacioso valle ningún otro hombre hubiese podido aplicársele con una propiedad mucho más acertada ni ninguna otra cosa se adaptaba tan perfectamente a un nombre era como si un poeta hubiera acuñado la frase después de haber visto aquella región mientras la contemplaba pensé que era la consecuencia de un incendio pero ¿por qué no había crecido nunca nada sobre aquellos cinco acres de gris desolación que se extendía bajo el cielo como una gran mancha corroída por el ácido entre bosques y campos derruqué en gran parte hacia el norte de la línea del antiguo bosque y el camino pero invadí un poco el otro lado mientras me acercaba experimenté una extraña sensación de repugnancia y solo me decidí a hacerlo porque mi tarea me obligaba a ello en aquella amplia extensión no había vegetación de ninguna clase no había más que una capa de fino polvo o ceniza gris que ningún viento parecía ser capaz de arrastrar los árboles más cercanos tenían un aspecto raquítico y enfermizo y muchos de ellos aparecían acostados y con los troncos podridos mientras andaba apresuradamente vi a mi derecha los derruidos restos de una casa de lador a la negra boca de un pozo abandonado cuyos estancados vapores adquirían un extraño matiz al ser bañados por la luz del sol el desolado espectáculo hizo que no me maravillara ya de los asustados susurros de los moradores de Arkham en los alrededores no había edificaciones ni ruinas de ninguna clase incluso en los antiguos tiempos el lugar dejó de ser solitario y apartado y a la hora del crepúsculo temeroso de pasar de nuevo por aquel ominoso lugar tomé el camino del sur a pesar de que significaba dar un gran rodeo por la noche interrogué a algunos habitantes de Arkham acerca del marchito ariel y pregunté qué significado tenía la frase los extraños días que había oído murmurar evasivamente sin embargo no pude obtener ninguna respuesta concreta y lo único que saqué en claro era que el misterio se remontaba a una fecha mucho más reciente de lo que había imaginado no se trataba de una vieja leyenda ni mucho menos antigua sino de algo que había ocurrido en vida de los que hablaban conmigo había sucedido en los años 80 y una familia desapareció o tal vez fue finada los detalles eran algo confusos claro y como todo aquellos con quienes hablé me dijeron que no prestara crédito a las fantásticas historias del viejo Amy Pierce decidí ir a visitarlo a la mañana siguiente después de enterarme de que vivía solo en una ruinosa casa que se alzaba en el lugar donde los árboles empiezan a espesarse era un lugar muy viejo y había empezado a exudar el leve olor miásmico que se desprende de las casas que han permanecido en pie demasiado tiempo tuve que llamar insistentemente para que el anciano se levantara y cuando se asomó tímidamente a la puerta me di cuenta de que no se alegraba de verme no estaba tan débil como yo había esperado sin embargo sus ojos parecían desprovistos de vida y sus andrajosas ropas y su barba blanca le daban un aspecto gastado y decaído no sabiendo cómo enfocar la conversación para que me hablara de sus fantásticas historias fingí que me había llevado allí la tarea que estaba entregando le hablé de ella al viejo Ami formulándole algunas vagas preguntas acerca del distrito Ami Pierce era un hombre más culto y más educado de lo que me habían dado a entender y se mostró más comprensivo que cualquiera de los hombres con los cuales había hablado en Arkham no era como otros rústicos que había conocido en las zonas donde iban a construirse las albercas ni protestó por las millas de antiguos bosques o de tierras de labor que iban desapareciendo bajo las aguas aunque quizás su actitud hubiera sido distinta de no haber tenido su hogar fuera de los límites del futuro lago lo único que mostró fue alivio alivio ante la idea de que los valles por los cuales había vagamundeado toda su vida iban a desaparecer estarían mejor debajo del agua mejor debajo del agua desde los extraños días y al decir esto con su voz ronca se hizo más apagada aún mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante y el dedo índice de su mano derecha empezaba a señalar de un modo tembloroso e impresionante fue entonces cuando oí la historia y mientras la ronca voz avanzaba en su relato en una especie de misterio susurro me estremecí una y otra vez a pesar de que estábamos en pleno verano tuve que interrumpir al narrador con frecuencia para poner en claro puntos científicos que él solo conocía a través de lo que había dicho un profesor cuyas palabras repetía como un papagayo aunque su memoria había empezado ya a flaquear y para atender un puente entre dato y dato cuando fallaba su sentido de la lógica y de la continuidad cuando hubo terminado no me extrañó que su mente estuviera algo desequilibrada ni que la gente de Arkham no le gustara hablar del marchito editorial me apresuré a regresar a mi hotel antes de que la puesta de sol llegara por fin ya que no quería tener las estrellas sobre mi cabeza encontrándome al aire libre al día siguiente regresé a Boston para darme informe no podía ir de nuevo a aquel oscuro caos antiguos bosques y laderas ni enfrentarme otra vez con aquel gris cereal donde el negro pozo abría sus fauces al lado de los derruidos restos de una casa de labor la alberca iba a ser construida inmediatamente y todos aquellos antiguos secretos quedarían enterrados para siempre bajo las profundas aguas pero creo que ni cuando esto se haga una realidad me gustará visitar aquella región por la noche al menos al menos no cuando brillan en el cielo las siniestras estrellas todo empezó dijo el viejo Ami con el meteorito antes no se habían oído leyendas de ninguna clase e incluso en la remota época de las brujas aquellos bosques occidentales no fueron ni la mitad de temidos que la pequeña isla de Miskatonic donde el diablo concedía audiencias al lado de un extraño altar de piedras más antiguo que los indios aquellos no eran bosques hechizados y su fantástica oscuridad no fue nunca terrible hasta los extraños días luego había llegado aquella blanca nube meridional se había producido aquella cadena de explosiones del aire y aquella columna de humo en el valle y por la noche todo Arkham se había enterado de una gran piedra que había caído del cielo y se había incrustado en la tierra junto al pozo de la casa de Naum Garden la casa se había alzado en el lugar que ahora ocupaba el marchito erial Naum había ido al pueblo para contarlo de la piedra y al pasar ante la casa de Amy Pierce se lo había contado también en aquella época Amy tenía 40 años y todos los extraños acontecimientos estaban profundamente grabados en su cerebro Amy y su esposa habían acampañado a los tres profesores de la universidad de Miskatonic que se presentaron a la mañana siguiente para ver el fantástico visitante que procedía del desconocido espacio estelar y habían preguntado cómo era que Naum había dicho el día antes que era muy grande Naum señalando la pardusca mole que estaba junto a su pozo dijo que se había encogido pero los sabios replicaron que las piedras no se encogen su calor irradiaba persistentemente y Naum declaró que había brillado débilmente toda la noche los profesores golpearon la piedra con un martillo de geólogo y descubrieron que era sorprendentemente blanda en realidad era tan blanda como si fuera artificial y arrancaron más bien que escoplearon una muestra para llevársela a la universidad a fin de comprobar su naturaleza tuvieron que meterla en un cubo que le pidieron prestado a Naum ya que el pequeño fragmento no perdía calor en su viaje de regreso se detuvieron a descansar en la casa de Amy y parecieron quedarse pensativos cuando la señora Pierce observó que el fragmento estaba haciéndose más pequeño y había empezado a quemar el fondo del cubo realmente no era muy grande pero quizá habían cogido un trozo menor de lo que habían supuesto al día siguiente todo esto ocurría en el mes de junio de 1982 los profesores se presentaron de nuevo muy excitados al pasar por la casa de Amy le contaron lo que había sucedido con la muestra diciendo que había desaparecido por completo cuando la introdujeron en un recipiente de cristal el recipiente también había desaparecido y los profesores hablaron de la extraña afinidad de la piedra con el silicón había reaccionado de un modo increíble en aquel laboratorio perfectamente ordenado sin sufrir ninguna modificación ni expelar ningún gas al ser calentado al carbón mostrándose completamente negativa al ser tratada con borax y revelándose absolutamente no volátil a cualquier temperatura incluyendo la del soplete de hidróxido en el yunque apareció como muy maleable en la oscuridad su luminosidad era muy notoria negándose obstinadamente enfriarse provocó una gran excitación entre los profesores y cuando al ser calentada ante el espectroscopio mostró unas brillantes bandas distintas a las cuales de cualquier color era conocido del espectro normal se habló de nuevos elementos de raras propiedades ópticas y de todas aquellas cosas que los intrigados hombres de ciencia suelen decir cuando se enfrentan con lo desconocido caliente como estaba fue comprobada en un crisol con todos los reactivos adecuados el agua no le hizo nada ni el ácido clorhídrico el ácido nítrico e incluso el agua regia se limitaron a resbalar sobre su tórrida invulnerabilidad a mí se encontró con algunas dificultades para recordar todas aquellas cosas pero reconoció algunos disolventes a medida de que se los mencionaba en el avital orden de utilización amoníaco y sosa cáustica alcohol y éter bisfulfito de carbono y una docena más pero a pesar de que el peso iba disminuyendo con el paso del tiempo y de que el fragmento parecía enfriarse ligeramente los disolventes no experimentaron ningún cambio que demostrara que había atacado a la sustancia desde luego se trataba de un metal era magnético en grado extremo y después de su inversión en los disolventes ácidos parecían existir leves huelles de la presencia de hierro meteórico de acuerdo con los datos de Whitmall-Stacken cuando el enfriamiento era ya considerable colocaron el fragmento en un recipiente de cristal para continuar las pruebas y a la mañana siguiente fragmento y recipiente habían desaparecido sin dejar rastro y únicamente una chamuscada señal en el estante de madera donde los había dejado probaba que había estado realmente allí esto fue lo que los profesores le contaron a Ami mientras descansaban en su casa y una vez más fue con ellos al ver el pétreo mensajero de las estrellas aunque en esta ocasión su esposa no lo acompañó comprobaron que la piedra se había encogido realmente y ni siquiera los más escépticos de los profesores pudieron dudar de lo que estaban viendo alrededor de la masa parduzca situada junto al pozo había un espacio vacío un espacio que era dos pies más que el día anterior estaba aún caliente y los sabios estudiaron su superficie con curiosidad mientras separaban otro fragmento mucho mayor que el que habían llevado el día anterior esta vez ahondaron más en la masa de piedra y de este modo pudieron darse cuenta de que el núcleo central no era completamente homogéneo habían dejado al descubierto lo que parecía ser la cara exterior de un glóbulo empotrado en la sustancia el color parecido al de las bandas de extraños espectros del meteoro era casi imposible de describir y solo por analogía se atrevieron a llamarlo color su contextura era lustrosa y parecía quebradiza y hueca uno de los profesores golpeó ligeramente el glóbulo con un martillo y estalló con un leve chasquido en su interior no salía nada y el glóbulo se desvaneció como por arte de magia dejando un espacio esférico de unas tres pulgadas de diámetro los profesores pensaron que era probable que encontraran otros glóbulos a medida que la sustancia envolvente se fuera fundiendo la conjetura era equivocada ya que los investigadores no consiguieron encontrar otro glóbulo a pesar de que taladraron la masa por diversos lugares en consecuencia decidieron llevarse la nueva muestra que habían recogido y cuya conducta en el laboratorio fue tan desconcertante como la de su predecesora aparte de ser casi plástica de tener calor magnetismo y ligera luminosidad de enfriarse levemente en poderosos ácidos de perder peso y volumen en el aire y de atacar a los compuestos de silicón con el resultado de una mutua destrucción la piedra no presentaba características de identificación y al fin de las pruebas los científicos de la universidad se vieron obligados a reconocer que no podían clasificarla no era nada de este planeta sino un trozo del espacio exterior y como tal estaba dotado de propiedades exteriores y desconocidas y obedecía a las leyes exteriores y desconocidas aquella noche hubo una tormenta y cuando los profesores acudieron a casa de Naum al siguiente día se encontraron con una desagradable sorpresa en la piedra magnética como era debió poseer alguna peculiar propiedad eléctrica ya que había traído al rayo como dijo Naum con una singular persistencia en el espacio de una hora el granjero vio como el rayo hería seis veces la masa que se encontraba junto al pozo y al cesar la tormenta descubrió que la piedra había desaparecido los científicos profundamente decepcionados tras comprobar el hecho de la total desaparición decidieron que lo único que podían hacer era regresar al laboratorio y continuar analizando el fragmento que se habían llevado al día anterior y que como medida de precaución habían encerrado en una caja de plomo el fragmento duró una semana transcurrida la cual no se había llegado a ningún resultado positivo la piedra desapareció sin dejar ningún residuo y con el tiempo los profesores apenas creían que habían visto realmente aquel misterioso vestigio de los insondables abismos exteriores aquel único fantástico mensajero de otros universos y otros reinos de materia energía y entidad como era lógico los periódicos de Arkham hablaron mucho del incidente y enviaron a sus reporteros a entrevistar a Nahum y a su familia un rotativo de Boston envió también un periodista y Nahum se convirtió rápidamente en una especie de celebridad local era un hombre delgado de unos 50 años que vivía con su esposa y sus tres hijos del producto de lo que cultivaba en el valle él y Ami se hacían frecuentes visitas lo mismo que sus esposas y Ami solo tenía frases de elogio para él después de todos aquellos años parecía estar orgulloso de la tensión que había despertado el lugar y en las semanas que siguieron a su aparición y desaparición habló con frecuencia del meteorito los meses de julio y agosto fueron cálidos y Nahum trabajó de firme en sus campos y las faenas agrícolas lo cansaron más de lo que lo habían cansado otros años por lo que llegó a la conclusión de que los años habían empezado a pesarle luego llegó la época de la recolección las peras y las manzanas maduraban lentamente y Nahum aseguraba que sus huertos tenían un aspecto más floreciente que nunca la fruta crecía hasta alcanzar un tamaño fenomenal y un brillo inusitado y su abundancia era tal que Nahum tuvo que comprar unos cuantos barriles más a fin de poder embalar la fruta cosecha pero con la maturación llegó un desagradable acontecimiento ya que toda aquella fruta de opulencia presencia resultó incomible en vez del delicado sabor de las peras y manzanas la fruta tenía un amargor insoportable lo mismo ocurrió con los melones y los tomates y Nahum vio con tristeza cómo se perdía toda su cosecha buscando una explicación a que el hecho no tardó en declarar que el meteorito había envenenado el suelo y dio gracias al cielo porque la mayor parte de las otras cosechas se encontraban en las tierras altas a lo largo del camino el invierno se presentó muy pronto y fue muy frío Ami veía a Nahum con menos frecuencia que de costumbre y observó que empezaba a tener un aspecto preocupado también el resto de la familia había asumido un aire taciturno y fueron espaciando sus visitas a la iglesia y a su asistencia a los diversos acontecimientos sociales de la comarca no pudo encontrarse ningún motivo para que aquella reserva o melancolía tomaran lugar aunque todos los habitantes de la casa daban muestras de cuando en cuando de un empeoramiento en su estado de salud física y mental esto se hizo más evidente cuando el propio Nahum declaró que estaba preocupado por ciertas huellas de pasos que había visto en la nieve se trataba de los habituales huellas invernales de las ardillas rojas de los conejos blancos y de los zorros pero el cabiloso granjero afirmó que encontraba algo raro en la naturaleza y disposición de aquellas huellas no fue más explícito pero parecía creer que no eran características de la anatomía y las costumbres de las ardillas y conejos y zorros a mí no hizo mucho caso de todo aquello hasta una noche que pasó por delante de la casa de Nahum en su trineo en su camino de regreso de Clark Corners en el cielo brillaba la luna y un conejo cruzó corriendo el camino y los saltos de aquel conejo eran más largos de lo que le parecía o le hubiera gustado a Ami y a su caballo este último en realidad se hubiera desbocado si su dueño no hubiera empuñado las riendas con mano firme a partir de entonces Ami mostró un mayor respeto por las historias que contaban Nahum y se preguntó por qué los perros de Gardner parecían estar tan asustados y temblorosos cada mañana incluso habían perdido el ánimo para ladrar en el mes de febrero los chicos de McGregor de Middle Hill salieron a cazar marmotas y no lejos de las sierras de Gardner capturaron un ejemplar muy especial las proporciones de su cuerpo parecían ligeramente alteradas de un modo muy raro imposibles de describir en tanto que su rostro tenía una expresión que hasta entonces nadie había visto en el rostro de una marmuta los chicos quedaron francamente asustados y tiraron inmediatamente el animal de modo que por la comarca solo circuló la grotesca historia que los mismos chicos contaron pero esto unido a las historias de conejo que asustaba a los caballos en las inmediaciones de la casa de Nahum dio pie a que empezaran a tomar cuerpo una leyenda susurrada en voz baja la gente aseguraba que la nieve se había fundido mucho más rápidamente en los alrededores de la casa de Nahum que en otras partes y a principios de marzo se produjo una agitada discusión en la tienda de Potter de Clark's Corner Stephen Rice había pasado por las tierras de Garner a primera hora de la mañana y se había dado cuenta de que la hierba fétida empezaba a crecer en todo el fangoso suelo hasta entonces no se había visto hierba fétida de aquel tamaño y su olor era tan raro que no podía ser descrito con palabras sus formas eran monstruosas y el caballo había relinchado lastimeramente ante la presencia de un hedor que hirió también desagradablemente el olfato de Stephen aquella misma tarde varias personas fueron a ver con sus propios ojos aquella anomalía y todas estuvieron de acuerdo que en las plantas de aquella clase no podía brotar un mundo saludable se mencionaron de nuevo los frutos amargos del otoño anterior y corrió de boca en boca que las tierras de Nahum estaban emponzoñadas desde luego se trataba del meteorito y recordando lo extraño que les había parecido a los hombres de la universidad varios granjeros hablaron del asunto con ellos un día un día hicieron una visita a Nahum pero como se trataba de unos hombres que no presentaban crédito con facilidad a las leyendas sus conclusiones fueron muy conservadoras las plantas eran raras desde luego pero todo todo eso de la hierba fétida es más o menos rara en su forma y en su olor quizá algún elemento mineral del meteorito había penetrado en la tierra pero no tardaría en desaparecer y en cuanto a las huellas de la nieve y a los caballos asustados se trataban únicamente de habladurías sin fundamento que habían nacido a consecuencia de la caída del meteorito pero unos hombres serios no podían tener en cuenta las habladurías de los campesinos ya que los supersticiosos labradores dicen y creen cualquier cosa ese fue el veredicto de los profesores acerca de los extraños días solo uno de ellos encargado de analizar dos redomas de polvo en el curso de una investigación policiaca año y medio más tarde recordó que el extraño color de la hierba fétida era muy parecido al de las insólitas bandas de luz que reveló el fragmento de meteoro en el espectroscopio de la universidad y el del glóbulo que encontraran en el interior de la piedra en el análisis que el mencionado profesor llevó a cabo las muestras revelaron al principio las mismas insólitas bandas aunque más tarde perderían la propiedad los árboles florecieron prematuramente alrededor de la casa de Naum y por la noche se mecían ominosamente al viento el segundo hijo de Naum Tadeus un muchacho de 15 años juraba que los árboles se mecían tan bien cuando no hacía viento pero ni siquiera los más charlatanes prestaron crédito a esto desde luego en el ambiente había algo raro toda la familia Garner desarrolló la costumbre de quedarse escuchando aunque no esperaban oír ningún sonido al cual pudieran dar nombre la escucha era en realidad resultado de momentos en que la conciencia parecía haberse desvanecido de ellos desgraciadamente esos momentos eran más frecuentes a medida que pasaban las semanas hasta que la gente empezó a murmurar que toda la familia Naum estaba mal de la cabeza cuando salió la primera sa cuando empezó la primera saxifraga su color era también muy extraño no completamente igual al de la hierba fétida pero indudablemente afín a él e igualmente desconocido para cualquiera que lo viera Naum cogió algunos capullos y se los llevó a Arkham para enseñarlos al editor de la gacette pero aquel dictanario se limitó a escribir un artículo humorístico acerca de ellos ridiculizando los temores y las supersticiones de los campesinos fue un error que Naum le contara a un estólido ciudadano pero al final un estólido la conducta que observaban las mariposas en relación a aquellas saxifragas abril aportó una especie de locura de la gente de la comarca y empezaron a dejar de utilizar el camino que pasaba por los terrenos de Naum hasta abandonarlo por completo era la vegetación los brotes de los árboles tenían unos extraños colores y a través del suelo de piedra del patio y en los prados contiguos crecían unas plantas que solamente un botánico podía relacionar con la flora de la región pero lo más raro de todo era el colorido que no correspondía a ninguno de los matices que el ojo humano había visto hasta entonces plantas y arbustos se convirtieron en una siniestra amenaza creciendo insolentemente en una cromática perversiva Ami y los Garner opinaron que los colores tenían para ellos una especie de inquietante familiaridad y llegaron a la conclusión de que les resultaba que era el mismo color del glóbulo que habían sido descubiertos dentro del meteorito Naum labró y sembró los 10 acres de terreno que poseía en la parte alta sin tocar los terrenos que rodeaban su casa sabía que sería trabajo perdido y tenía la esperanza de que aquellas extrañas hierbas que estaban creciendo arrancarían toda la ponzoña del suelo ahora estaba preparado para cualquier cosa por inesperada que pudiera parecer y se le había acostumbrado a la sensación de que cerca de él había algo que esperaba ser oído el ver que los vecinos no se acercaban por su casa le molestó desde luego pero afectó todavía más a su esposa los chicos no lo notaron tanto porque iban a la escuela todos los días pero no pudieron evitar al enterarse de las habladurías las cuales los asustaron un poco especialmente a Tadeus que era un muchacho muy sensible en mayo llegaron los insectos y la hacienda de Garner se convirtió en un lugar de pesadilla lleno de zumbidos y de serpenteos la mayoría de aquellos animales tenían un aspecto insólito y se movían de un modo muy raro y sus costumbres nocturnas contradecían todas las anteriores experiencias los Garner adquirieron el hábito de mantenerse vigilantes durante la noche miraban en todas direcciones en busca de algo aunque no podían decir de qué fue entonces cuando comprobaron que Tadeus había estado en lo cierto al hablar de lo que ocurría con los árboles la señora Garner fue la primera en comprobarlo una noche que se encontraba en la ventana del cuarto contemplando la silueta de un arce que se recortaba contra un cielo iluminado por la luna las ramas del arce se estaban moviendo y no corrían al menor soplo del viento cosa de la sabia seguramente las cosas más extrañas resultaban ahora normales sin embargo el siguiente descubrimiento no fue obra de ningún miembro de la familia Garner se habían familiarizado con lo anormal hasta el punto de no darse cuenta de muchos detalles y lo que ellos no fueron capaces de ver fue observado por un viajero de comercio de Boston que pasó por allí una noche ignorante de las leyendas que corrían por la región lo que contó en Arkham apareció en un breve artículo publicado por la gaceta y aquel artículo fue lo que todos los granjeros incluidos Naum se echaron primero a los ojos la noche había sido oscura pero alrededor de una granja del valle que todo el mundo supo que se trataba de la granja de Naum la oscuridad había sido menos intensa una leve aunque visible fosforescencia parecía surgir de toda la vegetación y en un momento determinado un trozo de aquella fosforescencia se deslizó furtivamente por el patio que había cerca del granero los pastos no parecían haber sufrido los efectos de aquella insólita situación y las vacas parecían libremente cerca de la casa pero así a finales de mayo la leche empezó a ser mala entonces Naum llevó a las vacas a parcear las tierras altas y la leche volvió a ser buena poco después el cambio en la hierba y en las hojas que hasta entonces había mantenido normalmente verdes pudo apreciarse a simple vista todas las hortalizas adquirieron un color grisáceo y un aspecto quebradizo Ami era ahora la única persona que visitaba a los Gardner y sus visitas fueron espaciándose más y más cuando cerraron la escuela por ser época de vacaciones los Gardner quedaron virtualmente aislados del mundo y a veces encargaban a Ami que les hiciera sus compras en el pueblo continuaban desmejorándose física y mentalmente y nadie quedó sorprendido cuando circuló la noticia de que la señora Gardner se había vuelto loca esto ocurrió en junio alrededor del aniversario de la caída del meteoro y la pobre mujer empezó a gritar que veía cosas en el aire cosas que no podía describir en un desvarío no pronunciaba ningún nombre propio sino solamente verbos y pronombres las cosas se movían y cambiaban y revoloteaban y los oídos reaccionaban a impulsos que no eran del todo sonidos no no la envió al manicopio del condado sino que dejó que vagamundeara por la casa mientras fuera inofensiva para sí misma y para los demás cuando su estado empeoró no hizo nada pero cuando los chicos empezaron a asustarse y Tadeus casi se desmaya al ver la expresión del rostro de su madre al mirarlo Nahum decidió encerrarla en el ático en julio la señora Gardner dejó de hablar y empezó a arrastrarse a cuatro patas y antes de terminar el mes Nahum se dio cuenta de que su esposa era ligeramente luminosa en la oscuridad tal como ocurría con la vegetación de los alrededores de la casa esto sucedió un poco antes de que los caballos se dieran a la fuga algo los había despertado durante la noche y sus relinchos y su cosear habían sido algo terrible a la mañana siguiente cuando Nahum abrió la puerta del establo los animales salieron disparados como alma que lleva el diablo Nahum tardó una semana en localizar a los cuatro y cuando los encontró se vio obligado a matarlos porque se habían vuelto locos y no había quien los manejara Nahum le pidió prestado un caballo a Ami para carrear el leno pero el animal no quiso acercarse al granero respingó se engabritó y relinchó y al final tuvieron que dejarlo en el patio mientras los hombres arrastraban el carro hasta situarlo junto al granero entre tanto la vegetación iba tornándose gris y quebradiza incluso las flores cuyos colores habían sido tan extraños se volvían grises ahora y la fruta era gris y enana e insipta las carillas y el trébol dorado dieron flores grises y deformes y las rosas las rascamoños y las malvarrosas del patio delantero tenían un aspecto tan horrendo que Cenas el mayor de los hijos de Nahum las cortó todas al mismo tiempo fueron muriéndose todos los insectos incluso las abejas que habían abandonado sus colmenas en septiembre toda la vegetación se había desmenuzado convirtiéndose en un polvillo grisáceo y Nahum temió que los árboles murieran antes de que la ponzoña se hubiera desvanecido del suelo su esposa tenía ahora accesos de furia durante los cuales profería unos gritos terribles y Nahum y sus hijos vivían en un estado de perpetua tensión nerviosa no se trataban ya con nadie y cuando la escuela volvió a abrir sus puertas los chicos no acudieron a ella fue Ami en una de sus raras visitas quien descubrió que el agua del pozo ya no era buena tenía un gusto endiablado que no era exactamente fétido ni exactamente salobre y Ami aconsejó a su amigo que excavará otro pozo en las tierras altas para utilizarlo hasta que el suelo volviera a ser bueno sin embargo Nahum no hizo el menor caso de aquel consejo ya que había llegado a impermealizarse contra las cosas raras y desagradables él y sus hijos siguieron utilizando la teñida agua del pozo bebiéndola con la misma indiferencia con que comían sus escasos y mal cocidos alimentos y con que realizaban sus improductivas y monótonas tareas a través de unos días sin objetivo había algo de estólida resignación de todos aquellos como si anduvieran en otro mundo entre hileras de anónimos guardianes hacia un lugar familiar y seguro Dadeus se volvió loco en septiembre después de una visita al pozo había ido allí con un cubo y había regresado con las manos vacías encogiendo y agitando los brazos y murmurando algo acerca de los colores movibles que había allí abajo dos locos en una familia representaban un grave problema pero Noam se portó valientemente dejó que el muchacho se moviera a su antojo durante una semana hasta que empezó a portarse peligrosamente y entonces lo encerró también en el ático enfrente de la habitación ocupada por su madre el modo como se gritaban el uno al otro desde detrás de sus cerradas puertas era algo terrible especialmente para el pequeño Merwin que imaginaba que su madre y su hermano hablaban en algún terrible lenguaje que no era de este mundo Merwin se estaba convirtiendo en un chiquillo peligrosamente imaginativo y su estado empeoró desde que encerraron al hermano que había sido su compañero de juegos toda su vida casi al mismo tiempo empezó la mortalidad entre el ganado las aves de corral adquirieron un color gris y murieron rápidamente los cerdos engordaron desordenadamente y luego empezaron a experimentar repugnantes cambios que nadie podía explicar su carne era desaprovechable desde luego esto no le gustó a Nao y él no sabía qué pensar ni qué hacer ningún veterinario rural quiso acercarse a su casa y el veterinario de Arkham quedó francamente desconcertado la cosa resultaba tanto más inexplicable por cuanto aquellos animales no habían sido alimentados con la vegetación emponzoñada luego les llegó el turno a las vacas ciertas zonas y a veces el cuerpo entero aparecieron anormalmente hinchadas y comprimidas y aquellos síntomas fueron seguidos atroces colapsos o desintegraciones en las últimas fases adquirían un color grisáceo y un aspecto quebradizo tal como había ocurrido con los cerdos en el caso de las vacas no podían hablarse de veneno ya que estaban encerradas en mi estafo ninguna mordedura de un animal salvaje podía haber inoculado el virus ya que no hay ningún animal terrestre que pueda pasar a través de los obstáculos sólidos debía tratarse de una enfermedad natural aunque resultaba imposible conjeturar qué clase de enfermedad producía aquellos terribles resultados en la época de la cosecha no quedaba ningún animal vivo en la casa ya que el ganado y las aves de corral habían muerto y los perros habían huido los perros el número de tres habían desaparecido una noche y no volvieron a aparecer los cinco gatos habían marchado un poco antes pero su desaparición apenas fue notada ya que en la casa no había ahora ratones y únicamente la señora Gardner sentía cierto afecto por los graciosos felinos al 19 de octubre en Nahum se presentó en casa de Ami con espantosas noticias la muerte había sorprendido al pobre Tadeus en su habitación del ático y lo había sorprendido de un modo que no podía ser contado Nahum había excavado una tumba en la parte trasera de la granja y había metido allí lo que encontró en la habitación en la habitación no podía haber entrado nadie ya que la pequeña ventana enrejada y la cerradura de la puerta estaban pero lo sucedido tenía muchos puntos de contacto con lo ocurrido en el establo Ami y su esposa consolaron al atripulado granjero lo mejor que pudieron aunque no consiguieron evitar un estremecimiento el horror parecía rondar alrededor de los Gardner y de todo lo que tocaban y la sola presencia de uno de ellos en la casa era como un soplo de regiones inominadas e indomables Ami acompañó a Naum a su hogar de muy mala gana e hizo lo que pudo para calmar los histéricos sollozos del pequeño Merwin Senas no necesitaba ser calmado se encontraba en un estado de completo antotamiento y se limitaba a mirar fijamente un punto indeterminado en el espacio y obedecer lo que su padre le ordenaba Ami pensó que ese estado de avulia era lo mejor que podía ocurrirle de cuando en cuando los gritos de Merwin eran contestados desde el ático y en respuesta a una mirada interrogatora Naum dijo que su esposa estaba muy débil cuando se acercaba la noche Ami se las arregló para marcharse ya que ningún sentimiento de amistad podía hacerle permanecer en aquel lugar cuando la vegetación empezaba a brillar débilmente y los árboles podían no moverse sin que soplar el viento era una verdadera suerte para Ami el hecho de que no fuese una persona imaginativa de haberlo sido de haber podido relacionar y reflexionar sobre todos los portentos que lo rodeaban no cabe duda de que hubiese perdido la chaveta a la hora del crepúsculo regresó apresuradamente a su casa sintiendo resonar terriblemente en sus oídos los gritos de la loca y del pequeño Merwin tres días más tarde en aún se presentó en casa de Ami muy de mañana y en ausencia de su huésped le contó a la señora Pierce una horrible historia que ella escuchó temblando de miedo esta vez se trataba del pequeño Merwin había desaparecido había salido de la casa cuando ya era de noche con un farol y un cubo para traer agua y no había regresado hacía días que su estado no era normal y se asustaba de todo el padre oyó un frenético grito en el patio pero cuando abría la puerta y se asomó el muchacho había desaparecido no se veía ni rastro de él y en ninguna parte brillaba el farol que se había llevado en aquel momento Naum creyó que el farol y el cubo habían desaparecido también pero al hacerse de día y al regreso de su búsqueda de toda la noche por campos y bosques Naum había descubierto unas cosas muy raras cerca del pozo una retorcida y semifundida masa de hierro que había sido indudablemente el farol y junto a ella un asa doblada junto a otra masa de hierro asimismo retorcida y semifundida que correspondía al cubo eso fue todo Naum imaginaba lo inimaginable la señora Pierce estaba como atontada y Ami cuando llegó a casa y oyó la historia no pudo dar ninguna opinión Merwin había desaparecido y sería inútil decírselo a la gente que vivía en aquellos alrededores y que huían de los Gardner como de la peste tan inútil como decírselo a los ciudadanos de Arkham que se reían de todo Tad había desaparecido y ahora había desaparecido Merwin algo estaba arrastrándose y arrastrándose esperando ser visto y oído Naum no tardaría en morir y deseaba que Ami velara por su esposa y por cenas si es que lo sobrevivían todo aquello era un castigo de alguna clase aunque Naum no podía adivinar de qué se debía ya que siempre había vivido en el santo temor de dios durante más de dos semanas Ami no tuvo ninguna noticia de Naum y entonces preocupado por lo que pudiera haber ocurrido dominó sus temores y afectó una visita a la casa de los Gardner de la chimenea no salía humo y por unos instantes el visitante temió lo peor el aspecto de la granja era impresionante hierba y hojas grisáceas en el suelo parras cayéndose a pedazos de arcaicas paredes y aleros y enormes árboles desnudos y letueándose malignamente contra el gris cielo de noviembre Ami no pudo dejar de notar que se había producido un sutil cambio en la inclinación de las ramas pero Nahum estaba vivo después de todo estaba muy débil y reposaba en un catre en la cocina de techo bajo pero conservaba la lucidez y seguía dando órdenes a cenas la estancia estaba mortalmente fría y al ver que Ami se estremecía Nahum le gritó a cenas que trajera más leña la leña en realidad era muy necesaria ya que el cavernoso hogar estaba apagado y vacío y el viento que se dio cuenta de lo que había ocurrido finalmente la mente del granjero había dejado de resistir a la intensa presión de los acontecimientos interrogando discretamente a su vecino Ami no consiguió poner en claro lo que había sucedido a cenas en el pozo vive en el pozo fue todo lo que su padre dijo luego el visitante recordó súbitamente a la esposa loca y cambió de tema navi está aquí desde luego fue la sorprendida respuesta del pobre naum y Ami no tardó en darse cuenta de que tendría que investigar por sí mismo dejando al inofensivo granjero en su catre cogió las llaves que estaban colgadas detrás de la puerta y subió los chirriantes escalones que conducían al ático la parte alta de la casa estaba completamente silenciosa y no sólo una estaba cerrada y en ella propó Ami varias llaves del manojo que había cogido a la tercera tentativa la cerradura giró y Ami empujó la puerta pintada de blanco el interior de la habitación estaba completamente oscuras ya que la ventana era muy pequeña y estaba medio tapada por las rejas de hierro y Ami no pudo ver absolutamente nada el aire estaba muy viciado y antes de seguir adelante tuvo que entrar en otra habitación y llenarse los pulmones de aire respirable cuando volvió entrar vio algo oscuro en un rincón y al acercarse no pudo evitar un grito de espanto mientras gritaba creyó que una nube momentánea había tapado la escana y la claridad que penetraba por la ventana y un segundo después se sintió ojos y si el horror que experimentaba en aquellos momentos no le hubiera impedido coordinar sus ideas hubiera recordado el glóbulo que el martillo del geólogo había aplastado en el interior del meteorito y la malsana vegetación que había crecido durante la primavera pero en el estado en el que se hallaba solo pudo pensar en la horrible monstruosidad que tenía enfrente y que sin duda alguna había compartido la desconocida suerte del joven Tadeus y del ganado pero lo más terrible de todo era que aquel horror se movía lenta y visiblemente mientras continuaba desmenuzándose a mí no me dio más detalles de aquella escena pero la forma del rincón no reapareció en su relato como un objeto movible hay cosas que no pueden ser mencionadas y lo que se hace por humanidad es a veces cruelmente juzgado por la ley comprendí que en aquella habitación del ático no quedó nada que se moviera y que no dejar allí nada capaz de moverse debió de ser algo horripilante y capaz de acarrear un tormento eterno cualquiera no trastándose de un estólido granjero se hubiera desmayado y enloquecido pero a mí volvió a cruzar el umbral de la puerta pintada de blanco y encerró el espantoso secreto detrás de él ahora debió ocuparse de Naum este tenía que ser alimentado y atendido y trasladado a algún lugar donde pudiera cuidarlo cuando empezaba a bajar la oscura escalera a mí oyó un estrépito debajo de él incluso le apreció haber oído un grito y recordó nerviosamente la corriente de vapor que lo había rosado mientras hallaba en la habitación del ático oprimido por un vago temor oyó más ruidos de bajo suyo indudablemente estaba arrastrando algo pesado y al mismo tiempo se oía un sonido todavía más desagradable como el que producía una fuerte succión sintiendo aumentar su terror pensó en lo que había visto en el ático santo cielo en qué fantástico mundo de pesadilla había penetrado no se atrevió a avanzar ni a retroceder y permaneció inmóvil temblando en la negra curva del rellano de la escalera cada detalle de la escena estallaba de nuevo en su cerebro de repente se oyó un frenético relincho proférido por el caballo de Ami seguido inmediatamente por un ruido de cascos que hablaba de una precipitada fuga al cabo de un instante caballo y caleza estaban fuera del alcance del oído dejando al asustado Ami inmóvil en la oscura escalera la tarea de conjeturar que podía haberlos impulsado a desaparecer tan repentinamente pero aquello no fue todo se produjo otro ruido fuera de la casa una especie de chapoteo en el agua debió de haber sido en el pozo Ami había dejado a giro descansar cerca del pozo y algún animalito debió meterse entre sus patas asustándolo y dejándose caer después en el pozo y la casa seguía brillando en una pálida fosforescencia en dios mío qué antigua era la casa la mayor parte de ella edificada antes de 1670 y el tejado holandés más tarde de 1730 en aquel momento soñó el ruido de algo había cogido en el ático sin ningún propósito determinado procurando dominar sus nervios terminó su descenso y se dirigió a la cocina pero no llegó a ella ya que lo que buscaba no estaba ya allí había salido a ese encuentro y hasta cierto punto estaba aún vivo si se había arrastrado o si había sido arrastrado por fuerzas externas es cosa que Ame no hubiera podido decir pero la muerte había tomado parte en ello todo había ocurrido durante la última media hora pero el proceso de desintegración estaba ya muy avanzado había allí una horrible fragilidad debido a la quebradiza de la materia y del cuerpo se desprendían fragmentos secos Ame no pudo tocarlo limitándose a contemplar horrorizado la retorcida caricatura de lo que había sido un rostro ¿Qué te pasó Naum? susurró y los agritados y tumefactos labios apenas pudieron murmurar una respuesta final nada nada el color quema es frío y húmedo pero quema vive en el pozo lo he visto una especie de humo igual que las flores de la pesada primavera el pozo brilla por la noche se llevó a tat y a merwin y a cenas todas las cosas vivas sorbe la vida de todas las cosas en aquellas piedras tuvo que llegar en aquella piedra la aplastaron era el mismo color el mismo como las flores y las plantas tiene que haber más crecieron lo he visto esta semana tuvo que darle fuerte a cenas era un chico fuerte lleno de vida lo golpeó a uno en la mente y luego se apoderó de él quema mucho en el agua del pozo no pueden sacarlo de allí se llevó también a cenas tenías razón el agua está embrujada mi cabeza no funciona no sé cuándo hace que no le he subido comida la cosa la atacó también a ella su rostro tiene el mismo color por las noches y el color quema y sorbe procede de algún lugar donde las cosas no son como aquí uno de los profesores dijo tenía razón está sorbiéndonos la vida pero eso fue todo la cosa que había hablado no podía hablar más porque se había encogido completamente a mí lo cubrió con un mantel a cuadros blancos y rojos y salió de la casa por la puerta trasera trepó por la ladera que conducía a las tierras altas y regresó a su hogar por el camino del norte y los bosques no pudo pasar junto al pozo desde el cual había huido su caballo miró hacia el pozo a través de una ventana y recordó el chapoteo que había huido el chapoteo de algo que se había sumergido en el pozo después de lo que había hecho con el desdichado Naum cuando Ami llegó a su casa se encontró con que el caballo y la caldeza lo habían precedido su esposa lo guardaba llena de ansiedad después de tranquilizarla sin darle ninguna explicación se dirigió a Arkham y notificó a las autoridades de la familia Karner que ya no existía no entró en detalles limitándose a hablar de las muertes de Naum y de Navi la de Tadeus era ya conocida y dijo que la causa de muerte parecía ser la misma extraña dolencia que había atacado al ganado también dijo que Merwin y Zenas habían desaparecido en la jefatura de policía lo interrogaron ampliamente y al final se vio obligado a acompañar a tres agentes a la granja de Garner juntamente con el fiscal el médico forense y el veterinario que había atendido a los animales enfermos Ami fue con ellos de muy mala gana ya que la tarde estaba muy avanzada y temía que la noche lo cogieran aquel lugar maldito aunque era un consuelo saber que iba a estar acompañado de tantos hombres los seis de ellos montaron en un carro siguiendo a la caleza de Ami y llegaron a la granja alrededor de las cuatro a pesar de que los agentes estaban acostumbrados a presenciar espectáculos horripilantes todos estremecieron a la vista el aspecto de la granja con su desolación gris ya era bastante terrible pero aquellos dos retorcidos objetos sobrepasaban toda medida de horror nadie pudo contemplarlos más allá de un par de segundos e incluso el médico forense admitió que allí había muy poco que examinar podían analizarse unas muestras desde luego de modo que el mismo se encargó de agenciárselas y al parecer aquellas muestras provocaron el más inextricable rompecabezas con que se enfrentaran nunca el laboratorio de la universidad bajo el espectroscopio las muestras revelaron un espectro desconocido muchas de cuyas bandas eran iguales que las que habían revelado el extraño meteoro al ser analizado la propiedad de emitir aquel espectro se desvaneció en un mes y el polvo consistía principalmente en fosfato y carbonatos alcalinos Ami no les hubiera hablado del pozo de haber sabido que iban a actuar inmediatamente se acercaba la puesta de sol y estaba ansioso por marcharse de allí pero no pudo evitar el dirigir miradas nerviosas al pozo cosa que fue observado por uno de los policías el cual lo interrogó Ami admitió que Naum había temido a algo que estaba escondido en el pozo hasta el punto que hasta el punto de que no se había atrevido a comprobar si Merwin o Senna se habían caído dentro la policía decidió vaciar el pozo y explorarlo inmediatamente de modo que Ami tuvo que esperar temblando mientras el pozo era vaciado cubo a cubo el agua hedía de un modo insoportable y los hombres tuvieron que taparse las narices con sus pañuelos para poder terminar la tarea menos mal que el trabajo no fue tan largo como habían creído ya que el nivel del agua era sorprendentemente bajo no es necesario hablar con demasiadas detalles de lo que encontraron Merwin y Senna estaban allí los dos aunque sus restos eran principalmente esqueléticos había también un pequeño cordero y un perro grande en el mismo estado de descomposición aproximadamente y cierta cantidad de huesos de animales más pequeños el limo del fondo parecía inexplicablemente poroso y burbujeante y un hombre que bajó atado una cuerva provisto de una larga periterga se encontró con que podía hundir la perdiga en el fango de toda su longitud sin encontrar ningún obstáculo la noche se estaba echando encima y entraron nada más del pozo volvieron a entrar en la casa y conferenciaron en la antigua sala de estar mientras la intermitente claridad de un espectral media luna iluminaba a intervalos la gris desolación del exterior los hombres estaban francamente perplejos ante aquel caso y no podían encontrar ningún elemento convincente que relacionara las extrañas condiciones de los vegetales la desconocida enfermedad del ganado y de las personas y las inexplicables muertes de merwin y senas en el pozo habían oído los comentarios y las habladurías de la gente desde luego pero no podían creer que hubiese ocurrido algo contrario a las leyes naturales era evidente que el meteor había ponzoñado el suelo pero la enfermedad de personas y animales que no habían comido nada crecido en aquel suelo era harina de otro costal se trataba del agua del pozo posiblemente no sería mala idea analizarla o hacerle algún tipo de pruebas pero por qué singular locuras había arrojado los dos muchachos al pozo habían actuado de un modo muy similar y sus restos demostraban que los dos habían padecido a causa de la muerte quebradiza y gris por que todas las cosas el fiscal sentado junto a una ventana que daba al patio fue el primero en darse cuenta de la fosforescencia que había alrededor del pozo la noche había caído del todo y los terrenos que rodeaban la granja parecían brillar débilmente con una luminosidad que no era la de los rayos de la luna pero aquella nueva fosforescencia era algo definido y distinto y parecía formado en el suelo la fosforescencia tenía un color muy raro y mientras todos los hombres se acercaban a la ventana para contemplar el fenómeno a mí lanzó una violenta exclamación el color de aquella fantasmal fosforescencia le resultaba familiar lo había visto antes y se sintió lleno de temor ante lo que podía significar lo había visto en aquel horrendo glóbulo quebradizo hacia dos veranos lo había visto en la vegetación durante la primavera y había creído verlo por un instante aquella misma mañana contra la pequeña ventana enrejada de la horrible habitación del ático donde había ocurrido cosas que no tenían explicación había brillado allí por espacio de un segundo y una espantosa corriente de vapor lo había arrosado y luego el pobre Naom había sido arrastrado por aquel aquella cosa de color Naom lo había dicho al final había dicho que era como el glóbulo y las plantas después había producido la fuga en el patio y el chapoteo en el pozo y ahora aquel pozo estaba proyectado a la noche un pálido e insidioso reflejo del mismo diabólico color una prueba fehaciente de la viveza mental de Ami es que en aquel momento de suprema tensión se sintió intrigado por algo que era fundamentalmente científico se preguntó cómo era posible recibir la misma impresión de una corriente de vapor deslizándose en pleno día por una ventana abierta al cielo matinal y de una fosforescencia nocturna proyectándose contra el negro y desolado paisaje no era lógico resultaba aninatural y entonces recordó las últimas palabras pronunciadas por su desdichado amigo procede de algún lugar donde las cosas no son como aquí uno de los profesores dijo los tres caballos que se encontraban en el exterior de la casa atados a unos árboles junto al camino estaban ahora relinchando y coseando frenéticamente el conductor del carro se dirigió hacia la puerta para ver qué sucedía pero Ami apoyó una mano en su hombro no salga susurró no sabemos lo que sucede ahí afuera Naum dijo que en el pozo vivía algo que sorbía la vida dijo que era algo que había surgido de una bola redonda como la que vimos dentro del meteorito que cayó aquí hace más de un año dijo que quemama y sorbía y que era una nube de color como la fosforescencia que nadie puede saber lo que es Naum creía que se alimentaba de todo lo que viviente y afirmó que lo había visto la pasada semana tiene que ser algo caído del cielo igual que el meteorito tal como dijeron los profesores de la universidad su forma y sus actos no tienen nada que ver con el mundo de Dios es algo que procede del más allá de modo que sí fue realmente un espantoso momento con los restos monstruosos de cuatro personas y aquella desconocida iridicencia que surgía de la afangosa profundidad aún era muy visible a mí había cerrado el paso al conductor del carro llevado por un repentino impulso olvidando que él mismo no le había sucedido nada después de ser rosado por aquella horrible columna de vapor en la habitación del ático pero nadie podía saber lo que aquella noche en el exterior nadie podía conocer la índole de los peligros que podían acechar a un hombre enfrentando con una amenaza completamente desconocida de repente uno de los policías que estaba en la ventana profirió una exclamación los demás se le quedaron mirando y luego siguieron la dirección de los ojos de su compañero no había necesidad de palabras lo que había discutible en las habladurías de los campesinos ya no podía ser discutido en adelante porque allí había seis testigos de excepción media docena de hombres que por la índole de sus profesiones no creían más que lo que veían sus propios ojos ante todo es necesario dejar sentado que aquella hora de la noche no soplaba ningún viento poco después se empezó a soplar pero en aquel momento el aire estaba completamente inmóvil y sin embargo en medio de aquella tensa y absoluta calma los árboles del patio estaban moviéndose se movían morbosa y esporádicamente agitando sus desnudas ramas en convulsivas y epilépticas sacudidas hacia las nubes bañadas por la luz de la luna arañando con impotencia el aire inmóvil como empujados por una misteriosa fuerza subterránea que ascendiera desde debajo de las negras raíces por espacio de unos segundos todos los hombres reunidos en la granja de garner contuvieron el aliento luego una nube más oscura que las demás veló la luna y la silueta de las agitadas ramas se disipó momentáneamente en aquel instante un grito de espanto se escapó de todas las gargantas ya que el horror no se había desvanecido con la sinueta y en un pavoroso momento de oscuridad más profunda los hombres vieron retorcerse en la copa del más alto de los árboles un millar de diminutivos puntos fosforescentes brillando como el fuego de santelmo como las lenguas de fuego que descendieron sobre las cabezas de los apóstoles el día de Pentecostés era una monstruosa constelación de luces sobrenaturales como un enjambre de luciérnagas necrófagas bailando un infernal zarbanda sobre una ciénaga maldita y su color era el mismo que Ami había llegado a reconocer y a temer entre tanto la fluorescencia del pozo se hacía cada vez más brillante infundiendo en los hombres reunidos en la granja una sensación de normalidad ya no brillaba estaba vertiéndose hacia afuera y mientras la informe corriente de indescriptible color abandonaba el pozo parecía flotar directamente hacia el cielo el veterinario se estremeció y se acercó a la puerta para echar la doble barra a mi estaba también muy impresionado y tuvo que limitarse a señalar con la mano por falta de voz cuando quiso llamar la atención de muchos de los caballos se habían convertido en algo espantoso pero ni uno solo de aquellos hombres se hubiera aventurado a salir por nada del mundo el brillo de los árboles fue en aumento mientras sus inquietantes ramas parecían extenderse más y más hacia la verticalidad de pronto se produjo una intensa conmoción en el camino y cuando Ami alzó la lámpara para que proyectara un poco más de claridad al exterior comprobaron que los frenéticos caballos habían roto sus ataduras y huían enloquecidos con el carro la impresión sirvió para soltar varias lenguas y se intercambiaron inquietos susurros se extienden sobre todas las cosas orgánicas que hay por aquí murmuró el médico forense nadie contestó pero el hombre cabía debajo del pozo aventuró la opinión de que su pérdiga debió de haber removido algo intangible fue algo terrible añadió no había fondo de ninguna clase únicamente fango y burbujas y la sensación de algo oculto debajo el caballo de Ami seguía coseando y relinchando desesperadamente en el camino exterior y casi ahogó el débil sonido de la voz de su dueño mientras éste murmuraba sus desilvanadas reflexiones salió de aquella piedra fue creciendo y alimentándose de todas las cosas vivas se alimentaba de ellas alma y cuerpo daddy merwin senas y nafi naun fue el último todos bebieron agua del se apoderó de ellos llegó del más allá donde las cosas no son como aquí y ahora regresa al lugar de donde procede en aquel momento mientras la columna del desconocido color brillaba con repentina intensidad y empezaba a entrelazarse con fantásticas sugerencias de forma que cada uno de los espectadores describió más tarde de un modo distinto el desdichado héroe profiría un aullido que ningún nombre había oído nunca salir de la garganta de un caballo todos los que estaban en la casa se taparon los oídos y Ami se apartó de la ventana horrorizado cuando miró de nuevo hacia el exterior el pobre animal yacía inerte del suelo bañado por la luz de la luna entre las astilladas varas de la caleza y allí se quedó hasta que lo enterraron al día siguiente pero el momento presente no permitía entregarse a lamentaciones ya que casi en el mismo instante uno donde no alcanzaba la claridad de la lámbara podía verse un débil fosforescencia que había empezado a invadir toda la estancia brillaba en el suelo de tablas y en la raída alfombra y resplandecía débilmente en los marcos de las pequeñas ventanas corría de un lado para otro llenando puertas y muebles a cada momento se hacía más intensa y al final se hizo evidente que las cosas vivientes debían abandonar enseguida aquella casa a mí le mostró la puerta trasera y el camino que conducía a las tierras altas avanzaron con paso inseguro pero sonámbulos y no se atrevieron a mirar atrás hasta que llegaron al camino del norte ninguno de ellos hubiera osado pasar por el camino que discurría junto al pozo cuando miraron atrás hacia el valle y la distante granja de Garner contemplaron un horrible espectáculo toda la granja brillaba en el espantoso y desconocido color árboles edificaciones e incluso la hierba que no había sido transformada aún en quebradiza y gris las ramas estaban todas extendidas desde el cielo coronadas con lenguas de fuego y radiantes goteros del mismo monstruoso fuego ardían encima de la casa del granero y de los cobertizos era una escena de una visión de fusel y sobre todo el resto reinaba aquella borrachera de luminosos amorfismos aquel extraño arcoiris de misterioso veneno del pozo hirviendo saltando centellando y burbujeando malignamente en su cósmico e irreconocible cromatismo luego súbitamente la horrible cosa salió disparada verticalmente hacia el cielo como un cohete o un meteoro sin dejar ningún rastro detrás de ella y desapareciendo a través de un redondo y curiosamente simétrico agujero abierto en las nubes antes de que ninguno de los hombres pudiera expresar su asombro ningún espectador podría olvidar nunca que el espectáculo en el vache había había sido un estrépito y no una explosión como afirmaron algunos de los componentes del grupo pero el resultado fue el mismo ya que nunca el eidoscopio instante la granja y sus alrededores parecieron estallar enviando hacia el cenit una nube de coloreados y fantásticos fragmentos los fragmentos se desvanecieron en el aire dejando una nube de vapor en el cabo de un segundo que se había desvanecido también los asombrados espectadores decidieron que no valía la pena esperar a que volvieran a salir la luna para comprobar los efectos de aquel cataclismo en la granja de Nao demasiado asustados incluso para aventurar alguna teoría los siete hombres regresaron a Arkham por el camino del norte a mí estaba peor que sus compañeros y les suplicó que los acompañaran hasta su casa en vez de dirigirse directamente al pueblo por nada del mundo hubiera cruzado el bosque solo aquella hora de la noche estaba más asustado que los demás porque había sufrido una impresión que los otros habían ahorrado y se sentía oprimido por un temor que por espacio de muchos años no se atrevió a mencionar mientras el resto de los espectadores en aquella tempestuosa colina había vuelto estólidamente sus rostros al camino a mí había mirado hacia atrás por un instante para contemplar el sombrío valle de desolación al que tantas veces había acudido y había visto algo que se alzaba débilmente para hundirse de nuevo en el lugar donde el cual el informe del horror había salido disparado hacia el cielo era solamente un color aunque no era ningún color que nuestra tierra ni los cielos hubieran podido proyectar alguna vez y porque Ami reconoció aquel color y supo que sus últimos y débiles restos debían seguir ocultos en el pozo nunca ha estado completamente cuerdo desde entonces Ami no se acercaría a aquel lugar por nada del mundo hace 44 años que sucedieron los hechos que acabo de narrar pero Ami no ha vuelto a pisar aquellas tierras y le alegra saber que pronto quedarán enterradas debajo de las aguas también a mí me alegra la idea ya que no me gustó nada ver cómo cambiaba de color la luz del sol al reflejarse en aquel abandonado pozo espero que el agua siempre sea muy profunda pero aunque así sea nunca la beberé no creo que regrese a la región de Arkham tres de los hombres que habían estado con Ami volvieron al día siguiente para ver las ruinas de la luz del día pero en realidad no había ruinas únicamente los ladrillos de la chimenea las piedras de la bodega algunos restos minerales y metálicos y el horcal de aquel nefando pozo a excepción del caballo de Ami que enterraron aquella misma mañana y de la caleza que no tardaron en devolver a su dueño todas las cosas que había tenido vida habían desaparecido solo quedaban cinco acres de desierto polvoriento y grisáceo y desde entonces no ha crecido en aquellos terrenos ni una brisa de hierba en actualidad aparece como una gran mancha comida por el ácido en medio de los bosques y campos y los pocos que se han atrevido a acercarse por allí a pesar de las leyendas campesinas le han dado el nombre de el hería al maldito las leyendas campesinas son muy extrañas y podrían ser incluso más extrañas si los hombres de la ciudad y los químicos universitarios tuvieran el interés suficiente para analizar el agua de aquel pozo olvidado o el polvo gris que ningún viento parece dispersar los botánicos podrían estudiar también la sorprendente flora que crece en los límites de aquellos terrenos ya que de ese modo podrían confirmar o refutar lo que dice la gente que la zona emponzoñada está extendiéndose poco a poco quizás una pulgada al año la gente dice que el color de la hierba que crece en aquellos alrededores no es el que le corresponde y que los animales salvajes dejan extrañas huellas en la nieve cuando llega el invierno la nieve no parece cuajar tanto en el erial maldito como en otros lugares los caballos se ponen nerviosos en el silencio su valle y los cazadores no pueden acercarse con sus perros a las inmediaciones del erial maldito dicen también que las influencias metales son muy malas y que todos los que han tratado de establecerse allí extranjeros en su inmersa mayoría han tenido que marcharse acosados por extrañas fantasías y sueños ningún viajero ha dejado de experimentar una sensación de extrañeza en aquellas profundas hondonadas y los artistas tiemblan mientras pintan unos bosques cuyo misterio es tanto de la mente como de la vista y yo mismo estoy sorprendido de la no me pregunten mi opinión no lo sé esto es todo la única persona que podía ser interrogada acerca de los extraños días es Sammy ya que la gente de Arkham no quiere hablar de este asunto y los tres profesores que vieron el meteorito y su coloreado glóbulo están muertos había otros glóbulos probablemente uno de ellos consiguió alimentarse y escapar en tanto que otro no había podido alimentarse suficientemente y continuaba en el pozo los campesinos dicen que la zona emponzoñada se ensancha una pulgada cada año de modo que tal vez existe algún tipo de crecimiento o de alimentación incluso ahora pero sea lo que sea lo que haya allí tiene que verse trabado por algo ya que de no ser así se extendería rápidamente está atado a las raíces de aquellos árboles que arañan el aire lo que sé solo dios lo sabe en términos de materia supongo que la cosa que ami describió puede ser llamada un gas pero aquel gas obedecía a unas leyes que no son de nuestro cosmo no era fruto de los planetas o soles que brillan en los telescopios o en las placas fotográficas de nuestros observatorios no era ningún soplo de los cielos cuyos movimientos y dimensiones miden nuestros astrónomos consideran demasiado vastos para ser medidos no era más que un color surgido del espacio un pavoroso mensajero de unos reinos del infinito situados más allá de la naturaleza que nosotros podemos conocer de unos reinos cuya simple existencia aturda el cerebro con las inmensas posibilidades extracósmicas que ofrece a nuestra imaginación dudo mucho de que Ami se mintiera o me mintiera también de un modo consciente y no creo que su historia sea el relato de una mente desquiciada como supone la gente de la ciudad algo terrible llegó a las colinas y falles en aquel meteoro y algo terrible aunque ignoro en qué medida sigue estando allí me alegra pensar que todos aquellos terrenos quedarán inundados por las aguas entre tanto espero que no le suceda nada a Ami vio tantas cosas tanto de la cosa y su influencia era tan insidiosa porque no ha sido capaz de marcharse a vivir a otra parte Ami es un anciano muy simpático y muy buena persona y cuando la brigada de trabajadores empiece su tarea tengo que escribir al ingeniero en me disgustaría recordarlo como una grisa retorcida y quebradiza monstruosidad de las que turban cada día más y más en lo más profundo y oscuro de mis sueños el modelo de big man no tienes por qué pensar que estoy loco elliot muchos otros tienen manías raras por qué no te burlas del abuelo de oliver que jamás monta en un automóvil si a mí no me gusta ese maldito metro es asunto mío y además hemos llegado más deprisa en taxi si hubiéramos venido en tranvía habríamos tenido que subir a pie la colina desde park street sé perfectamente que estoy más nervioso que cuando nos vimos el año pasado pero no por ello debes pensar que lo que necesito es una clínica bien sabe dios que no me faltan motivos para estar internado pero afortunadamente creo que estoy en mi sano juicio porque ese tercer grado no acostumbrar a ser tan inquisitivo bueno si tienes que oírlo no veo por qué no puedes hacerlo tal vez sea lo mejor pues desde que te enteraste de que había dejado de ir al art club y me mantenía a distancia de pigman no ha cesado de escribirme como lo que haría un atribulado padre ahora que pigman ha desaparecido de escena voy por el club de cuando en cuando pero mis nervios ya no son lo que eran no sé qué ha sido de pigman y prefiero no adivinarlo podías haber sospechado que dejé de verle porque sabía algo confidencial ese es precisamente el motivo por el que no quiero pensar en a dónde ha ido dejemos a la policía que averigüe lo que pueda que no será mucho a juzgar por el hecho de que no saben todavía nada de la vieja casa de North N que Pigman alquiló bajo el nombre de Peters no estoy seguro de que volviera encontrarla yo ni de que lo intentara ni siquiera plena luz del día si sé bien que temo saber porque la tenía alquilada de eso voy a hablarte y espero que entiendas antes de que haya terminado porque no pienso ir a decírselo a la policía me pedirían que les llevara hasta allá abajo pero yo no podría volver a aquel lugar ni aún en el supuesto de que conciese o conociese el camino algo había allí bueno por eso ahora no puedo coger el metro ni ni bajar a ningún sótano supongo que comprenderías que no dejé de ver a pigman por las razones estúpidas las razones que les movieron a hacerlo a esas mojigatas mujerzuelas que son del doctor reed joe miran y ronsworth no me escandalizo ante el arte morboso y cuando un hombre tiene el talento de pigman considero un honor de haberle conocido al margen de la dirección que tome su obra jamás tuvo Boston un pintor con los dotes de Richard Upton Pigman lo dije hace mucho y sigo manteniéndolo y ni siquiera me retracté un ápice de lo dicho cuando expuso su demonio necrófago dejó de tratarlo tú sabes bien que producir obras como las de pigman requiere un arte profundo y una especial intuición de la naturaleza cualquier ganapán de esos que dibujan portadas pueden badurnar un lienzo sin orden ni concierto y darle el nombre de una pesadilla aquel Larry o retrato del diablo pero solo un gran pintor puede conseguir que resulte verosímil y suscite pavor y ello porque solo un verdadero artista conoce la anatomía de lo terrible y la fisiología del miedo el tipo exacto de líneas y proporciones que se asocian a instintos latentes o a recuerdos hereditarios del temor y los contrastes de color y efectos luminosos precisos que despiertan en uno el sentido latente de lo siniestro no creo que tenga que explicarte risa hay algo que esos artistas captan algo que transciende a la propia vida y que logran transmitirnos por unos instantes Dore poseía esa cualidad Syme la posee y otro tanto puede decirse de Angarola de Chicago y Pickman la poesía en un grado que jamás alcanzó a decir nadie quíralo al cielo alcanzara en lo sucesivo no me preguntes qué es lo que ven tú sabes perfectamente que en el arte normal existe una gran diferencia entre lo vital y lo palpitante ya proceda de la naturaleza o de modelos y estas porquerías sin el menor valor que los pintorsuchos mercantilizados producen a discreción en el estudio bien pues diría que el artista realmente original tiene una visión que le lleva a configurar modelos o a plasmar escenas del mundo espectral en el que vive de cualquier modo consigue unos resultados que difieren tanto de los almibarados sueños del que quiera dárselas de pintor como la producción del pintor de la naturaleza de los pastiches del dibujante que ha seguido cursos por correspondencia si yo hubiera visto a lo que pigman vio no pero basta será mejor que echemos un trago antes de seguir adelante dios mío yo no estaría vivo si hubiera visto lo que aquel hombre si es que hombre era recordarás que el fuerte de pigman era la expresión de la cara no creo que desde goya nadie haya puesto la carga de intensidad diabólica en una serie de rasgos o en una expresión así y con anterioridad a goya habrá que retrocederse a aquellos artífices del medievo que esculpieron las gárgolas y quimeras de Notre Dame y del Mount Saint Michael ellos creían en toda clase de cosas y posiblemente veían también toda clase de cosas pues en la edad media pasó por varias fases muy curiosas recuerdo que el año antes de irte le preguntaste a big man en cierta ocasión de dónde diablos le venían semejantes ideas y visiones no se echó a reír a carcajadas a aquellas risotadas se debió en parte el que rey dejara de hablarle rey como bien sabes acababa de empezar un curso sobre patología en patología comparada más específicamente y utilizaba un vocabulario un tanto engolado al hablar sobre el sentido biológico y evolutivo de este o aquel síntoma más cada día que pasaba hasta el punto de que al final llegó casi a asustarle pues veía que sus rasgos y expresión tomaban un cariz que no le gustaba un cariz que no tenía nada de humano hablaba mucho sobre el régimen alimenticio y dijo que a su juicio Pigman era un ser anormal y excéntrico en grado sumo supongo que le dirías a Raid si es que cruzaste alguna carta al respecto que se dejó de arrebatar los nervios y atormentar la imaginación por los cuadros de Pigman es lo que le dije yo al menos por aquel entonces pero convéncete de que no deje de ver a Pigman por nada de eso al contrario mi admiración por él siguió creciendo pues su demonio necrófago alimentándose parecía una auténtica obra maestra como sabes el club no quiso exponerlo y el museo de bellas artes no la aceptó como donación por mi parte pudo añadir que nadie quiso comprarlo así que Pigman lo guardó en su casa hasta el día en que se marchó ahora está en poder de su padre en Salem como debe saber Pigman procede de una antigua familia de esa ciudad y uno de sus antepasados murió en la orca en 1692 convicto de brujería adquirí la costumbre de visitar a Pigman con cierta asiduidad sobre todo desde que me puse a recoger material para una monografía sobre arte fantasmagórico probablemente fuese su obra la que me metió la idea en la cabeza en cualquier caso hallé en él una auténtica mina de datos y sugerencias al cuadros y dibujos que tenía incluso unos bocetos de lápiz y pluma que habrían provocado estoy absolutamente convencido su expulsión del club si los hubieran visto a ciertos socios al poco tiempo ya era casi un fanático de su arte y pasaba horas enteras escuchando cual un escolar teorías artísticas y especulaciones fisiológicas lo bastante descabelladas como para que bueno justificar su internamiento en el manicomio de Danvers la admiración por mi héroe unida al hecho de que la gente empezaba a tener cada vez menos trato con él le hizo mostrarse extremadamente confidencial conmigo y una tarde me insinuó que si mantenía la boca cerrada y no me hacía el remilgado me mostraría algo muy poco corriente algo que superaba con creces lo que guardaba en la casa hay cosas me dijo que no van con Newburgh Street cosas que estarían fuera del lugar y que no cabe imaginarse aquí yo me dedico a captar las emanaciones del alma y eso es algo que no se encuentra en las advenedizas y artificiales calles construidas por el hombre Back Bay no es Boston en realidad no es nada todavía porque aún no ha tenido tiempo de acumular recuerdos y atraerse a los espíritus locales en caso de haber fantasmas aquí serían todo lo más los fantasmas domesticados de cualquier marisma pantanosa o cruta poco profunda y lo que yo necesito son fantasmas humanos los fantasmas de seres lo bastante refinados como para asomarse al infierno y comprender el significado de lo visto allí el lugar indicado para vivir un artista es en el North End si los estetas fueran sinceros soportarían los suburbios por eso de que allí se acumulan las tradiciones pero por dios no comprendes que esos lugares no han sido simplemente construidos sino que han ido creciendo allí generaciones tras generación la gente ha vivido y muerto y en tiempos en que no se temía ni vivir ni sentir ni morir sabías que en 1632 había un molino en Cup Hill y que la mitad de las calles actuales fueron trazadas hasta 1650 puedo mostrarte casas que llevan en pie dos siglos y medio e incluso más casas que han presenciado lo que bastaría para haber reducido a escombros una casa moderna fuerza que se oculta tras ellas para ti los embrujos de Salem no pasan de una ilusión pero me encantaría que mi reggaetatarabuela pudiera contarte ciertas cosas la ahorcaron en Gallows Hill bajo la mirada sandurrona de Codron Marl Marl maldito sea su nombre temía que alguien consiguiera escapar de esta detestable jaula de monotonía ojalá alguien lo hubiera hechizado o sorbido la sangre durante la noche puedo mostrarte una casa en donde Matthew vivió y otra en la que temía entrar a pesar de todas sus encantadoras maladronadas sabía cosas que no se atrevió a decir en aquel estúpido magnalia o el no menos pueril maravillas del mundo invisible sabías que hubo un tiempo en que todo el North End estaba agujereado por túneles a través de los cuales las casas de ciertas personas se comunicaban entre sí y con el campo santo y con el mar mucho que procesar y mucho perseguir a cielo descubierto pero cada día sucedían cosas que no podía entender y y noche se oían risas que no sabían de dónde provenían en ocho de cada diez casas construidas antes de 1700 y sin tocar desde entonces podría mostrarte algo extraño en el sótano apenas pasa mes que no se oiga hablar de obreros que descubren galerías y pozos cubiertos de ladrillos que no conducen a parte alguna al derribar este o aquel edificio tuviste ocasión de ver uno cerca de henchman street desde el ferrocarril elevado del año pasado allí había brujas y lo que sus conjuros convocan piratas y lo que ellos trajeron del mar contrabandistas corsarios y puedo asegurarte que en aquellos tiempos la gente sabía cómo vivir y cómo ensanchar los confines de la vida este no era sin duda el único mundo en el que era dado a conocer a un hombre inteligente y lleno de arrojo y pensar que hoy en cambio los cerebros son tan inocuos que hasta un club de supuestos artistas estremece y sufre convulsiones si un cuadro hiere los sentimientos de los contartulios de un salón de té de Bacon Street lo único que salva al presente es que su estupidez le impide cuestionar con sumo rigor el pasado que dicen en realidad dos mapas documentos y guías acerca de North End va tonterías así a primera vista me comprometo a llevarte a treinta o cuarenta callejas y redes de callejuelas al norte de Prince Street de cuya existencia no sospechan ni diez seres vivos fuera de los extranjeros que puluvan por ellas y que saben de ellas esos hombres de facciones mediterráneas no no Thorver esos antiguos lugares se encuentran en el mejor de los sueños reposan de prodigiosos terror y evasión de lo manido y no hay alma alguna que los comprendan y sepa sacar partido de ellos mejor dicho no hay más que una pues yo no me he puesto a escarbar en el pasado para nada escucha a ti te interesan estas cosas y si te dijera que tengo otro estudio allí donde puedo captar el espíritu nocturno de antiguos horrores y pintar cosas en las que ni se me hubiera ocurrido pensar en New Boris Street naturalmente no voy a ir a contárselo a esas condenadas mujeresuelas del gloop empezando por Wraith maldito sea que va por ahí diciendo cosas tales como que soy una especie de monstruo que desciende por la resbaladilla o el tobogán de la evolución en sentido contrario si Thorber hace mucho que decidí que había que pintar el terror de la vida belleza así que me puse a explorar esos lugares donde tenían fundados motivos para saber que en ellos el terror existía cogí un local que no creo conozcan más de tres hombres nórdicos aparte de mí no está muy lejos del elevado en cuanto a distancia se refiere pero distas siglos por lo que el alma respecta lo que me impulsó a cogerlo ese extraño viejo pozo de ladrillos que hay en el sótano ya sabes uno de esos sótanos de los que te había hablado el ladro pues no cabe otro calificativo casi no se tiene en pie por lo que nadie se le ocurriría vivir allí y me avergonzaría decirte lo poco que pago por él las ventanas están entabladas pero lo prefiero así pues para mi trabajo no necesito la luz del día pinto en el sótano donde la inspiración me viene con más facilidad pero tengo otras habitaciones amuebladas en la planta baja el dueño es un siciliano y lo he alquilado bajo el nombre de Peters si te encuentras con ánimos te llevaré a verlo esta noche creo que te gustarán los cuadros pues como dije en ellos he puesto lo mejor de mi expresión artística el trayecto hasta allí no es largo a veces lo hago a pie pues no quiero llamar la atención con un taxi en semejante lugar podemos tomar el metro en South Station y bajar en Batry Street desde allí no hay que andar demasiado bueno Elliot tras semejante arenga lo único que podía hacer era resistir los deseos de correr en lugar de andar en busca del que saliera a nuestro encuentro después cogimos el elevado en South Station y hacia las doce ya habíamos bajado las escaleras de Batry Street luego nos pusimos a andar a lo largo del viejo muelle de Constitution Wharf no me fijé en los cruces por lo que no sabría decir de dónde torcimos pero puedo asegurarte que no fue en Greenwood Lane al toser subimos por un desierto callejón de lo más antiguo y sucio que haya visto jamás de tejados desvencijados con los cristales de las ventanas rotos y arcaicas chimeneas medio derruidas que se detectaban contra la luz de la luna no creo que hubiera siquiera tres casas en todo lo que abarcaba la vista que no estuviera ya levantadas en tiempos de cotton matter cuando menos divisaba dos con un voladizo y en cierta ocasión me pareció ver una hilera de tejados con él ya casi olvidado estilo holandés aunque los anticuarios dicen que ya no queda ni uno solo en Boston al salir de aquel apenas iluminado callejón torcimos a la izquierda adentrándonos en otro igualmente silencioso y aún más estrecho sin la menor luz y en un instante me pareció que hacia la derecha al cabo de un rato Pickman sacó una linterna y la enfocó hacia una puerta antediluviana de tres paneles esbuluznantemente ruida por la carcoma tras abrirla mi anfitrión me condujo hasta un vestíbulo vacío en donde en otro tiempo debió haber debió haber un magnífico artesonado de roble oscuro sencillo desde luego pero patéticamente evocador de los tiempos de andros philips y la brujería a continuación me hizo traspasar una puerta que había a la izquierda encendió una lámpara de petróleo y me dijo que me acomodara como si me encontrase en mi propia casa bueno elliot soy uno de esos tipos a los que el hombre de la calle llama con toda justicia duro pero confieso que lo que vi en las paredes de aquella habitación me hizo pasar un mal rato eran los cuadros de pigman ya sabes a los que me refiero aquellos que no podía pintar en new street y ni siquiera le dejaron exponeros ahí y tenía toda la razón cuando dijo que se le había ido la mano bueno será mejor que echemos otro trago lo necesito para contar lo que sigue ser inútil tratar de describir aquellos cuadros pues el más borroso horroroso y diabólico horror la más increíble repulsión y la idion desmoral se desprendían de aquel simple pincelar imposible de traducir en palabras no había nada en ellos de la técnica exótica característica de Sidney Sime nada de los paisajes transplanetarios de de los que los hongos lunares podrían hacer ver a Clark Ashton meló la los trasfondos eran en su mayoría antiguos cementerios bosques frondosos arrecifes marinos túneles de ladrillos antiguas estancias artesanadas o simples criptas de mampostería el camposanto de Cup Hill apenas a unas manzanas de la casa era uno de sus escenarios favoritos la demencia y la monstruosidad podían apreciarse en las figuras que se veían en primer término pues en el morboso arte de Pigman lago rara vez aquellas figuras eran completamente humanas aunque con frecuencia se acercaban en diverso grado a lo humano la mayoría de los cuerpos si bien toscamente bípedos tenían una tendencia a inclinarse hacia adelante y un cierto aire canino la textura de muchos de ellos era de una aspereza bastante desagradable al tacto parece como si lo estuviera viendo se ocupaban en bueno no me estaban comiendo pero será mejor que no diga qué a veces los mostraban en grupos en cementerios o pasadizos subterráneos y a menudo aparecían luchando por la presa o mejor dicho el tesoro descubierto y qué expresividad tan genuinamente diabólica sabía en ocasiones infundir Big Man a los ciegos rostros de tan macabro botín de cuando en cuando se le veían saltando en plena noche desde ventanas abiertas o agazapado sobre el pecho de algún durmiente el acecho de su garganta en su lienzo se veía en un grupo de ellos aullando alrededor de una bruja ahorcada en Gallows Hill cuyas demacradas facciones guardaban un extraordinario parecido con aquellos seres pero no creas que fueron aquellos horripilantes escenas lo que me hizo perder el sentido no soy un niño de tres años y no es ni mucho menos la primera vez que veo cosas así eran los rostros Elliot aquellos endiavelados rostros que miraban de soslayo y parecían querer salir del lienzo como si se les hubiera inspirado un aliento vital en dios mío juraría que estaban vivos aquella bruja nauseabunda que se veía en el lienzo había despertado los fuegos del averno y su escoba era una varita de sembrar pesadillas pásame la garrafa Elliot había algo llamado a la elección el santo cielo una mala hora de verla escucha te imaginas un círculo de inefables seres de aspecto canino agazapados en un cementerio enseñando a un niño a comer según su un zanza el coste de una presa producto de una suplantación supongo ya sabes el viejo mito de esos extraños seres que dejan sus vástagos en la cuna en sustitución de criaturas humanas que arrebatan bigman mostraba en el cuadro lo que les depara la fortuna a los niños así arrebatados como crecen cuando justo entonces comencé a ver la espantosa afinidad que había entre los rostros de las figuras humanas y las no humanas por medio de aquellas gradiaciones de morbididad entre entre lo resueltamente no humano y lo desagradablemente humano trataba de establecer un sardónico nexo evolutivo los seres caninos procedían de los mortales y apenas acababa de inquirirme que hacía con las grillas que quedaban con los seres humanos a modo de trueque cuando mi mirada tropezó con un cuadro que representaba la perfección dicha idea se trataba de un antiguo interior puritano una instancia de gruesas vigas con ventanas de celosia un largo banco y un mobilario del siglo diecisiete de estilo bastante tosco con la familia sentada en torno al padre mientras éste leía las escrituras todos los rostros salvo uno mostraba nobleza y veneración pero ese uno reflejaba la burla del averno era el rostro de un varón de edad juvenil sin duda pertenecía a un supuesto hijo de aquel piadoso padre pero en realidad era de la parentela de los seres impuros era el niño suplantado y en un rasgo de suprema ironía Pickman había pintado las facciones de aquel adolescente de forma que guardaban un extraordinario parecido con las suyas para entonces Pickman había encendido ya una lámpara en una habitación contigua y cortésmente abrió la puerta para que pasara yo al tiempo que me preguntaba si quería ver su estudio con sus estudios modernos en él me había sido imposible darle a conocer muchas de mis opiniones el espanto y la repugnancia que se apoderaron de mí y me dejaron sin habla pero creo que comprendió perfectamente cuáles eran mis sensaciones y se sintió muy halagado y ahora quiero que quede bien claro una vez más Elliot que no soy uno de esos alfeñiques que se lanzan a gritar en cuanto ven algo que se aparta de lo más mínimo de lo habitual me considero un hombre maduro y con algo de mundo y supongo que con lo que viste de mi trabajo en Francia te basta para saber que no soy un tipo fácilmente impresionable tan presente por otro lado que acababa de recobrar el aliento y de empezar a familiarizarme con aquellos horribles cuadros que hacían de la nueva Inglaterra colonial una especie de antesala del infierno pues bien a pesar de todo ello la habitación contigua me arrancó un angustioso grito de la garganta y tuve que agarrarme al vano de la puerta para no desfallecer en la otra estancia había un sinfín de engendros y brujas invadiendo el mundo de nuestros antepasados pero lo que había en este nos traía el horror a las puertas mismas de nuestra vida cotidiana dios mío qué cosas pintaba aquel hombre uno de los dienzos se llamaba accidente en el metro y en él un tropel de abominables seres surgían catacumbas a través de una grieta abierta en el suelo por supuesto en el suelo de la estación del metro de Boylston Street y se lanzaban sobre la multitud que esperaba en el andén otro mostraba un baile en Cups Hill en medio de las tumbas sobre un fondo actual también había unas cuantas vistas de sótanos con monstruos que se deslizaban furtivamente a través de agujeros y hendiduras abiertos en la mampostería haciendo siniestras muecas mientras permanecían agazapados tras barriles o calderas y aguardaban a que su primera víctima descendiera por la escalera un horrible lienzo parecía recoger una amplia muestra representativa de Bacon Hill con multitudinarios ejércitos de los mefíticos monstruos surgiendo de los escondrijos que acribillaban el suelo había asimismo tratamientos libérrimos defiles en los cementerios modernos pero lo que me impresionó más que nada fue una escena de una ignota cripta en donde multitud de fieras se apelontonaban en turno a una de ellas que sostenía entre las manos y leía en voz alta una conocida guía de Boston todas las fieras apuntaban a un determinado pasaje y todos los rostros parecían contraídos con una risa de epiléptica y reverberante que creía incluso oír su diabólico eco el título del cuadro era Holmes Lowell y Longfellow yacen enterrados en Mount Auburn a medida que recobraba el ánimo y me iba acostumbrando a aquella segunda estancia de arte diabólico y morboso me puse a analizar algunos aspectos de la repugnancia y aversión que me inspiraba todo aquello en primer lugar me dije a mí mismo aquellos seres mezqueaban porque no eran sino la más fiel muestra de la total falta de humanidad e insensible crueldad de Pigman semejante personaje debía ser un implacable enemigo de todo el género humano a tenor del regocijo que mostraba por la tortura carnal y espiritual y la degradación del cuerpo humano en segundo lugar lo que me producía pavor en aquellos cuadros era precisamente su grandeza aquel arte era un arte que convencía al mirar los cuadros veíamos a los demonios en persona y nos inspiraban miedo y lo extraño del caso era que la subyugante fuerza de Pigman no provenía de una selectiva previa o del cultivo de lo extravagante en sus cuadros no había nada de difuso de distorsionado ni de convencional los perfiles estaban bien definidos y los detalles eran precisos hasta rayar en lo deporable y qué decir de los rostros lo que allí se veía era algo más que la simple interpretación de un artista era el mismo infierno retratando cristalinamente y con la más absoluta fidelidad eso es justo lo que era cielos aquel hombre no tenía nada de imaginativo ni de romántico ni siquiera trataba de ofrecernos las agitadas y multidiescinales instantáneas que nos asaltan en los sueños sino que fría y sardónicamente reflejaba un mundo de horror estable mecanicista y bien organizado que él veía plena brillante firme y resueltamente hecho sólo Dios sabe lo que podía ser ese mundo o dónde llegó a vislumbrarlo Pigman y las acrilegas formas que trotaban brincaban y se arrastraban por él pero cualquiera que fuese la increíble fuente en que se inspirasen sus imágenes una cosa estaba fuera de duda Pigman era en todos los sentidos tanto a la hora de concebir como de ejecutar un concienzudo y casi científico pintor realista a continuación bajé tras mi anfitrión a un estudio en el sótano y me preparé para el asalto de algo diabólico entre aquellos lienzos y terminar cuando llegamos al final de la escalera impregnada de humedad Pigman enfocó la linterna hacia un rincón del enorme espacio que se abrió ante nosotros iluminando el brocal circular de ladrillo de lo que debía ser un gran pozo excavado en el terroso suelo nos acercamos y vi que el orificio medía aproximadamente un metro y medio de diámetro con paredes que tendrían un pie de grosor y estaba unas seis pulgadas por encima del nivel del suelo una sólida construcción del siglo XVII si no me equivocaba aquello decía Pigman era un buen ejemplo de lo que había estado hablando antes una abertura de la red de túneles que discurrían bajo la colina observé distraídamente que el pozo no estaba recubierto de latrillos y que por toda la cubierta tenía un pesado disco de madera pensando en todas las cosas a las que el pozo podía hallarse conectado si las descabelladas ideas de Pigman era algo más que mera retórica un escalofrío recorrió el cuerpo luego luego siempre yo detrás de él subimos un escalón y atravesamos una estrecha puerta que daba una amplia estancia yo detrás de él subimos un escalón y atravesamos una estrecha puerta que daba una amplia estancia con un suelo entarimado y amueblado como si fuese un estudio una instalación de gas acetileno suministraba la luz necesaria para poder trabajar los cuadros sin acabar montados en caballetes o apoyados contra la pared eran tan espeluznantes como los que había visto en el piso de arriba y constituían una buena prueba de la meticulicidad con que trabajaba el artista las escenas estaban esbozadas con sumo cuidado y las líneas trazadas a lápiz hablaban por sí solas de la prolija minuciosidad de Pickman al tratar de conseguir la perspectiva y proporciones exactas todo todo era de un gran pintor y sigo sosteniéndolo hoy aún con todo lo que sé una gran cámara fotográfica que había encima de una mesa me llamó la atención y al inquirirle acerca de ella Pickman me dijo que la utilizaba para tomar escenas que le sirvieran luego para el fondo de sus cuadros pues así podía pintar a partir de fotografías sin tener que salir del estudio en lugar de ir cargado con un equipo por toda la ciudad en busca de aquella o aquella vista a juicio suyo las fotografías eran tan buenas como cualquier escena o modelo reales para trabajos de larga duración y según dijo las empleaba habitualmente había algo muy desapacible en los nauseabundos bocetos y en las monstruosidades a medio terminar que echaban torvas miradas desde cualquier ángulo de la estancia y cuando Pickman descubrió súbitamente un gran lienzo que se encontraba lejos de la luz no pude evitar que se me escapara un estruendoso grito el segundo que profería aquella noche resonó una y otra vez a través de las mortesinas bóvedas de aquel antiguo y salitroso sótano y tuve que realizar un tremendo esfuerzo para contener una histérica carcajada Dios misericordioso Elliot no sé cuánto había de real y cuánto de febril fantasía en todo aquello jamás podré imaginarme semejante sueño el cuadro representaba un colosal e indescriptible monstruo de centellantes ojos rojos que tenía entre sus huesudas garras algo que debió haber sido un hombre y le roía la cabeza como un chiquido de un chiquillo que chupa un pirulí estaba en cunclillas y al mirarle parecía como si en cualquier momento fuera mucho menos mucho menos que soltara su presa en busca de un bocado jugoso pero maldición la causa de aquel pánico atroz no era ni mucho menos aquella diabólica figura ni aquel rostro perruno de orejas puntiagudas ojos inyectados en sangre nariz chata y labios babiantes no eran tampoco aquellas garras cubiertas escamas ni el cuerpo recubierto de mo ni los pies semi semi ungulados no 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 era nada de eso aunque habría bastado cualquiera de tales notas para volver loco al hombre más pintado era la técnica Elliot aquella maldita implacable y desnaturalizada técnica puedo jurar que jamás había visto plasmado un lienzo el aliento vital de forma tan real el monstruo estaba presente allí lanzaba feroces miradas y roía y lanzaba feroces miradas y entonces pude comprobar que sólo una suspensión de las leyes de la naturaleza podía llevar a un hombre a pintar semejantes seres sin contar con un modelo sin haberse asomado a ese mundo inferior que a ningún mortal no vendido al diablo le ha sido dado ver prendido con una chincheta a una parte sin pintar de lienzo había un trozo de papel muy arrugado probablemente pensé sería una de esas fotografías de las que sirve Big Man para pintar un trasfondo no menos horroroso que la pesadilla que se destacaba sobre él alargué el brazo para estirarlo y ver de qué se trataba cuando de repente Big Man dio un respingo como si le hubiera pinchado había estado escuchando con suma atención desde que mi grito de pavor despertó insólitos ecos en el oscuro sótano y ahora parecía estar poseído de un miedo que si bien no podía compararse con el mío tenía un origen más físico que espiritual sacó un revólver y se hizo un gesto para que me callara tras lo cual se encaminó al sótano principal y cerró la puerta detrás suyo creo que me quedé paralizado por unos instantes a semejanza de Big Man agusé el oído y me pareció oír el leve sonido de alguien que correteaba seguido de unos alaridos o golpes en una dirección que no sabría decir pensé en gigantescas ratas y sentí que un escalofrío me recorría todo el cuerpo luego se oyó un amortiguado estruendo que me puso la carne de gallina un sigiloso y vacilante estruendo aunque no sé cómo expresarlo en palabras parecía como si un gran madero hubiera caído encima de una superficie de piedra o ladrillo madera sobre ladrillo me sugería algo aquello volvió a oírse el ruido esta vez más fuerte seguido de una vibración como si el cuadro cayera ahora más lejos a continuación se oyó un sonido chirriante y agudo a Big Man a Big Man farfullando algo en voz alta y la tronadora descarga de las seis cámaras de un revólver disparadas espectacularmente tal como lo haría un domador de leones para impresionar al público arreglón seguido un chillido grasnido amortiguado y un fuerte batacazo luego más chirridos producidos por la madera y el ladrillo seguidos de una pausa y de la apertura de la puerta sonido de este que me produjo lo confieso un violento sobresalto Big Man reapareció con su arma aún humeante al tiempo que imprecaba a las apotagadas ratas que infestaban el antiguo pozo el diablo sabrá lo que comen Thurber dijo esbozando una irónica sonrisa pues esos arcaicos túneles comunicaban con cementerios guaridas de brujas y llegan hasta el mismo litoral pero sea lo que sea han debido quedarse sin provisiones pues estaban rabiosas por salir tus gritos deberían excitarlas lo mejor será andar con cuidado por estos parajes nuestros amigos roedores son la mayor inconveniente aunque a veces pienso que con ellos se consigue crear una cierta atmósfera colorida colorida luego Elliot fue el final de la aventura nocturna me había prometido enseñarme el lugar y bien sabe dios que lo hizo me sacó de aquella maraña de callejas por otra dirección al parecer pues cuando vimos la luz de una farola nos hallábamos en una calle que me resultó familiar con monótonas hileras de bloques de pisos y viejas casas entremezcladas aquella calle no era otra que charter street pero yo me encontraba demasiado agitado como para poder advertirlo era ya demasiado tarde para tomar el elevado así que volvimos andando a lo largo de hanover street recuerdo muy bien el paseo dimos la vuelta en tremont y tras subir a bacon llegamos a la esquina de joy en donde nos separamos desde entonces no hemos vuelto a vernos más ¿por qué dejé de ver a pigman? no seas impaciente espera que llame para que nos traigan café pues ya hemos tomado bastante de lo otro y al menos yo necesito beber algo no no eran los cuadros que vi en aquel lugar aunque juraría que bastaría con ellos para que pigman no le permitieran el acceso en nueve de cada diez hogares y clubs de boston supongo que ahora comprenderás por qué evito por todos los medios bajar a metros a sótanos fue fue algo que encontré en mi abrigo a la mañana siguiente me refiero al arrugado papel prendido a aquel horripilante lienzo del sótano aquello que tomé por una fotografía de alguna vista que pigman pretendía reproducir de manera trasfondo para el monstruo era lo que tenía en mis manos el último respingo de pigman se produjo justo cuando iba a desenrollar el papel y al parecer me lo metí distraídamente en el bolsillo pero bueno aquí está el café te aconsejo que lo tomes puro elliot sí a aquel papel se debió el que no volviera a ver más a pigman a richard upton pigman el artista más dotado que he conocido y el más execrable ser que haya traspasado jamás los límites de la vida para abismarse en las cimas del mito y la locura el viejo rey tenía razón elliot no puede decirse que pigman fuera humano estrictamente hablando o bien nació bajo una influencia maligna o dio con la forma de abrir la puerta prohibida en yada lo mismo pues desapareció volvió a abismarse en esa increíble oscuridad que él tanto gustaba frecuentar será mejor que encendamos el candelabro no me pidas que te explique o siquiera conjeture qué es lo que me quemé tampoco me preguntes qué había tras esa especie de topo gateador que también se las arregló pigman para hacer pasar por ratas los secretos se pueden proceder de los viejos tiempos de Salem y current matter cuenta cosas aún más extrañas bien sabes tú cuán envidiable y endiabladamente expresivos eran los cuadros de pigman como todos nos preguntamos más de una vez de dónde podía sacar aquellos rostros bueno después de todo aquel papel no era la fotografía de una perspectiva en él se veía únicamente el ser monstruoso que estaba pintado en aquel horrible lienzo era el modelo en que se inspiraba y el trasfondo no era sino la pared del estudio del sótano pintada con todo el lujo de detalle por amor de Dios Elliot aquella era una fotografía tomada del natural de la